En vivo este domingo 22 de septiembre Desde el estadio municipal de Quelepa Club Deportivo Liberal Recibe a Club Deportivo Gerardo Barrios A través de TVO Canal 23 A partir de las 3 de la tarde No te pierdas todas las emociones De la Liga de Plata En vivo por TVO Canal 23 Y todas las plataformas digitales Hola que tal amigos televidentes Que gusto saludarles en una edición más Por supuesto acá a través de Televisión Oriental Canal 23 Estamos lisos para llevarle todos los pormenores Todos los detalles hasta la comodidad de su casa Para que usted también tenga una excusa más En este día domingo De poder disfrutarlo con buen fútbol Nos acompaña ahora Eibon Un gusto que nos acompañes acá en Televisión Oriental Canal 23 Que por supuesto va a estar narrando El partido de hoy entre el equipo de Liberal de Quelepa Y el equipo de Gerardo Barrios Que sabemos que no viene muy bien que se diga Eibon ¿Cómo estás? Así es Mike Saludarle y por supuesto buenas tardes a los amigos televidentes De la señal de Televisión de Oriente Se viene la séptima fecha De la primera vuelta del torneo apertura De la segunda división del fútbol profesional salvadoreño Ya lo decía Mike El equipo de Gerardo Barrios Visita la casa del Liberal de Quelepa Un estadio muy difícil Una cancha muy difícil para este equipo Que por supuesto Tanto el Liberal de Quelepa Como el equipo de Gerardo Barrios Son casi que líderes En la clasificación del grupo de la zona centro-oriente El grupo B Por supuesto una jornada que se viene Que va a estar muy interesante Así es También invitación a cada uno de ustedes Amigos televidentes Que se nos unen también A través de nuestra fanpage de Facebook TVO Canal 23 Salgado Y también nosotros vamos a estar leyendo Todos sus comentarios Todo lo que usted nos escriba A través de las diferentes redes sociales Además usted también puede descargar La aplicación TVO Canal 23 Y de esa forma también Usted puede hacerlo en calidad HD el día de hoy Ya estamos listos Un equipo del Gerardo Barrios Vamos a entrar en detalles Eibun con respecto a la actualidad De cómo vienen estos dos equipos El equipo de Gerardo Barrios De San Rafael de Oriente Conocido mejor como la tierra de las jícamas Viene de perder un gol por cero Frente al equipo del Marte Soyapango Y por supuesto El equipo del Liberal de Quelepa Que se enfrentaba al líder El equipo de los Gallos El equipo del Platense En donde terminaba Tres goles a cero El equipo del Liberal de Quelepa Eso quiere decir Que tanto el equipo de Gerardo Barrios Como el equipo del Liberal de Quelepa Vienen urgidos también Para poder acaparar algunos puntos El día de hoy Bueno y casualmente Ambos equipos Tanto el Gerardo Barrios Como el equipo del Liberal Jugaron de local Y perdieron Pues ya lo decía usted Gerardo Barrios Perdió un gol por cero Contra el Marte Soyapango Y el equipo del Liberal Perdió tres a cero Contra el equipo del Platense Lamentablemente Lamentablemente estos equipos Están urgidos de victoria Y no van a buscar Quien se las beba Sino que quien se las pague Así que por eso Creería yo que va a ser Un partido bastante interesante El que vamos a disfrutar A continuación A través de la señal De Televisión Oriental Por supuesto TDO Ya lo decía Mike El app disponible TDO Canal 23 Para Android Y iOS Y por supuesto A través de todas Las plataformas digitales Que usted pueda tener acceso Verdad En el Facebook Así como Twitter Y también en Youtube Exactamente Y gracias a las personas Que ya se nos están uniendo A través de nuestra aplicación Y perdón A través de nuestra página En Facebook Como TDO Canal 23 Salgado Está Héctor Gómez Dice yo no me lo pierdo Vladimir Villalta Dice yo también No me lo pierdo Que gusto Que usted pues ya Nos esté sintonizando Todo está listo Para llevarle los detalles Hasta la comodidad De su casa 31 grados centígrados Es la temperatura En el estadio municipal De Quelepa El cual pues tiene Por nombre Luis Enrique Ulloa privado Eso en honor A un portero originario De Quelepa Que fue asesinado Por un comandante Parte de los datos Que vamos a estar arrojando Durante toda la transmisión En este día Un estadio Deliberal de Quelepa Que tiene una capacidad Para 2.500 personas Para poder disputar De un espectáculo Eibon Estamos viendo En pantalla El carnetamiento Por parte De los dos equipos Ahorita en foco Tenemos el equipo De Gerardo Barrios Y vemos una cancha Que se presta Para poder disputar Un buen juego El día de hoy En esta fecha Número 7 Esta mañana Compartíamos junto A la producción De Canal 23 Por supuesto Llegando a las instalaciones Del estadio municipal De Quelepa El cual ha recibido Considerablemente Una buena proporción De lluvia Durante horas De la madrugada Pero la cancha Está en excelentes condiciones Y sin duda alguna Va a ser un buen partido El trato al balón Por supuesto Va a ser parte Va a ser parte Del ingrediente especial Que va a tener Este encuentro deportivo Ahí tenemos parte De la afición Que se ha hecho presente A este estadio El estadio municipal De Quelepa Por supuesto Para apoyar Al equipo de Liberal Y obviamente También hay gente Del Gerardo Barrios Ahí presente Para apoyar al equipo Por supuesto En la actividad De la segunda división Ya lo decíamos Séptima fecha De la primera vuelta En el torneo apertura Así es Hay que mencionarlo también Hace 18 años Que fue remodelado También este estadio Específicamente En el 2001 En donde se comenzaron A construir también Algunos graderíos Que usted puede observar Dentro del estadio municipal De Quelepa Que algunos Bueno Anteriormente No lo tenían En el estadio municipal De Quelepa Ahora Ahora específicamente Pues va a usted Poder disfrutar O poder disfrutar Mejor dicho Desde este escenario Una cancha Que se presta Como lo hago Énfasis Se presta mucho Para un gran espectáculo Y además Por supuesto Los dos equipos Un equipo de Liberal De Quelepa Que se encuentra En el segundo puesto De la tabla Esto por parte Del grupo B Perdón El Gerardo Barrios Se encuentra en el segundo lugar Y por supuesto El colero Es el equipo De Liberal de Quelepa Que está en tercer lugar A un punto Esto significa Eibon Que el equipo Que gane el día de hoy Va a poder Quedarse con la segunda plaza Del grupo B Por parte de esos dos equipos Así es Números casi similares Hasta el momento Tanto para el segundo Como para el tercer lugar Ya lo decía usted Pues Gerardo Barrios Después de seis partidos Tiene trece puntos Y el equipo de Liberal De Quelepa Tiene doce Un punto la diferencia Y pues quien gane De ellos dos Se estaría colando Pues ya sea En el primer lugar O en el segundo De la clasificación Del grupo B En la liga de plata Por supuesto Que usted está disfrutando Totalmente en vivo La señal A través de Televisión Oriental Canal 23 TDO Así es Saludos desde ya También a Mariluz Herrera Que dice Hola muy buenas tardes Felicidades por el Dark Football Dice Estamos completamente en vivo Estamos apoyando Completamente la segunda división El partido anterior Que disfrutaba usted en casita Era el equipo De Dragón Ahora usted está disfrutando Desde la comodidad De su casa El equipo de Gerardo Barrios Con el equipo De Liberal de Quelepa Ya tenemos las alineaciones Esto por parte Del equipo de Liberal De Quelepa Los 11 titulares Que van a salir A guerrear Al día de hoy Así es Bajo los tres postes Ahí está Carlos Vargas Con el número 25 Con el número 6 Juan José Hernández Con el número 21 Rodrigo Torres Con el número 7 Eric Padilla Con el número 4 José Adolfo Miranda Con el 29 Edwin Hernández Camisa 9 Gregorio Alexander Cosley Con el número 35 Armando Rivera Con el número 32 Moisés Blanco Y con el número 10 Cristian Girón Flores Siempre como atacante También con el 17 Fernando Orellana Así el 11 titular Que está mandando El director técnico Del equipo Liberal De Quelepa Hablamos del señor Adel Blanco Así es Mucho ojo Allá en casa También para que usted Le preste mucha atención A ese goleador Del equipo de Liberal De Quelepa Cristian Girón Dorsal número 10 Para que usted le preste Atención allá en casita También a Gregory Cosley Dorsal número 7 Que además Es el capitán De este equipo Este extranjero Que siempre Lo hemos observado En conjunto con Cristian Girón Se entienden muy bien Y no creo Que ahora sea la excepción Tanto por Cristian Girón Como Gregory Cosley Por su parte Del equipo De Gerardo Barrios Quien va a estar buscando Según mencionaban Algunos directivos Va a estar buscando Presentar un 3-5-2 Y actualmente Bueno específicamente Estamos apreciando Las alineaciones En pantalla Por parte del director técnico Efraín Solano Así es Gerardo Barrios Salta al terreno de juego Con los siguientes jugadores Jairo Rivas Con el número 25 Bajo los tres postes Carlos Ramírez Con el número 23 José Quintanilla Con el 3 Elenilson Rosales Con el número 27 El juvenil Daniel Castro Con el 31 Jesús Contreras Con el número 6 Manfredi Sosa Por cierto es el goleador De este equipo Con el número 8 Emerson Paez Con el número 32 Kevin Gómez Con el 7 Miguel Franco Con el 9 Y atacando también En punta Víctor Contreras Con el número 26 Este es el 11 titular Que está mandando Efraín Solano Para esta tarde En este encuentro futbolístico De la segunda división Esta es la alineación Pues del Gerardo Barrios Así es Ahí estamos Viendo también El equipo de Liberal de Clepa Que se El equipo de Liberal de Clepa Que se está preparando también Y ensayando También tenemos Eibon Déjame contarte A Brian Fernando Que está desde la cancha Y él nos va a estar también Llevando todos los detalles Algunas jugadas polémicas Que se llevan a cabo Desde el estadio municipal de Clepa Brian Fernando Bienvenido a la transmisión De Televisión Oriental Y por supuesto Acá Para llevar todos los detalles Hasta la comodidad de su casa Brian ¿Cómo estás? Bueno Me encuentro de maravilla Compañeros Y por supuesto Vamos a poder Disfrutar de un partido Bastante interesante Ya que son dos equipos Que proponen Son dos equipos Que se encuentran Prácticamente En el liderato De su grupo Así que Seguramente Vamos a poder Observar Buen fútbol Ese día En el terreno De juego Vamos a ver Que es lo que proponen Cada uno De estos dos equipos Mientras tanto Estamos observando El calentamiento Que están realizando Tanto el equipo De Liberal de Clepa Como también El de la El de la Gerardo Barrios Justamente Y observamos Un poquito Lo que ellos Están realizando Compañeros Vamos con ustedes Perfecto Brian Ahí tenemos A la puerta arbitral Así es Pues el central De este encuentro Futbolístico Es el señor Luis Sosa Con el apoyo De Alonso Barrera La línea Erla Medina Y el cuarto Administrativo Es Jonathan Sosa Un punto Que hay que destacar En este encuentro Futbolístico Acerca de Uno de los Benjamines De la segunda división Hablamos de Gerardo Barrios Que es uno De los equipos Que ascendió De manera administrativa A la segunda división Fue el equipo Que terminó De mejor manera Posicionado En la liga de bronce En la tercera edición Recordémonos Que Luis Ángel Pirpo Dejó la categoría Debido a que no pudo Escribirse Por problemas económicos Y por situaciones Que de todos he conocido Y pues Gerardo Barrios Por acuerdo federativo Gerardo Barrios Fue el equipo Que ascendió De manera administrativa Y hoy es parte De la segunda división Y vamos a ver Pues porque hasta el momento Ha hecho las cosas muy bien Cabe destacar Pues que los equipos Benjamines De la segunda división Han hecho una excelente Participación Hasta desarrolladas Seis fechas Para el caso del grupo B Hablamos de Gerardo Barrios Y en el grupo A Siempre de la liga de plata Hablamos del equipo De Titán De Texistepeque Que se mantenía En primer lugar Hasta la fecha pasada Luego de perderlo Allá en Apopa Jugando contra el Vendaval Un gol por cero Y pues tanto Titán de Texistepeque Como Gerardo Barrios Han hecho lo propio Cada uno En sus grupos Ambos equipos Son Benjamines En la segunda división Así es Y que mejor forma También que tener Dos equipos Que sean del oriente Del país Y hablamos del liberal De Quelepa Y por supuesto Hablamos del equipo Y de San Miguel De Gerardo Barrios Exactamente De San Miguel Y ya lo mencionaba Reiteradamente Lo mencionaba Al principio De la transmisión Una tierra De las jícamas Que hay que mencionarlo Que viene siendo En octubre La cosecha Si podemos mencionarla También Ya falta poco Ya falta poquito Para que usted también Pueda disfrutar De esta fruta Que es deliciosa Además mezclándole Con algunos ingredientes Por ahí Picantes Ahí vemos ya El equipo De Gerardo Barrios Encomendándose El todo poderoso Para poder desarrollar Ese encuentro Y por supuesto Ahí vemos también A Erla Medina Quien será La encargada También abanderada De estar también Ayudándole Al principal Luis Lazo El día de hoy Jornada número 7 Por parte de la segunda división De nuestro fútbol Fútbol ya está todo listo 31 grados Para que podamos disputar Ese encuentro Es típico Del oriente del país Hay un poquito de calor Siempre será La lluvia La lluvia de esta madrugada Creería yo Que ha refrescado mucho El ambiente El calor no es tan Así como latente ¿Verdad? Y sin duda alguna Pues un partido Que va a estar cargado De emociones Ya lo decíamos Al inicio de esta transmisión Ambos equipos Están en la punta De la clasificación Tanto Liberal de Quelepa Como Gerardo Barrios Están a un punto De diferencia Y debajo pues Dos puntos Del equipo de Platense De la ciudad De Zacatecoluca Así es Así es también Ahí está ya El equipo Liberal de Quelepa También haciendo Sus plegarias Sus oraciones Para poder desarrollar El encuentro De la mejor manera posible ¿Qué esperamos Eibon Del equipo de Liberal de Quelepa Que viene quizás Con una moral Muy baja Luego de venir De perder con el líder Tres goles a cero El equipo del Platense ¿Será que vienen Más motivados El equipo de Liberal de Quelepa O vienen un tanto Cabizbajo Después de esa derrota? Yo creería que Este tipo de situaciones Sirven como un incentivo Pues tanto La moral Pues debe de estar Al cien por ciento Y sabemos perfectamente Que el plantel Así lo ha planteado Durante toda la semana Pues tratar de salir De ese bache Darle vuelta a la página Pues y tratar de dar Lo mejor Ante su adversario En esta ocasión Su rival en turno El Gerardo Barrios Muy bien Ahí están también Ya listos Estamos a minutos Para que usted también Desde la comodidad De su casa Vaya preparando ahí Su fresquito Vaya preparando Su soda por ahí Sus churritos Sus snacks Para poder disfrutar De este encuentro De día domingo Ahí hay muchas personas Hay que mencionarlo Y lo estamos viendo Bueno estábamos viendo En pantalla La afición que ha llegado También a apoyar A los rojos El equipo de Liberal de Quelepa Y por supuesto El equipo de San Rafael Oriente Tienen afición Los dos equipos Pero obviamente No tiene más afición Por supuesto Dentro del estadio El equipo de Liberal de Quelepa Ya estamos a escasos minutos Para que usted también Pueda presenciarle Ahí está el aplauso Para los Algunos aficionados Que han hecho el viaje Desde San Rafael Hasta acá Hasta el Liberal de Quelepa Para poder también Disfrutar de este encuentro De día domingo Así es Ya saltó a la cancha El equipo de Gerardo Barrios Y ya están pues Listos pues Para formarse Me parece que Les va a tocar El sector norte de la cancha Y el sector sur Va a ser para El equipo Liberal de Quelepa Que ya lo vemos en pantalla Nos preparamos entonces Tronómetros casi a cero Para iniciar este encuentro Futbolístico Que pertenece a la séptima fecha De la primera vuelta Del torneo Apertura Esta es la Liga de Plata Que usted ve A través de la señal De Televisión Oriental Canal 23 A quienes nos sintonizan Por la señal de Claro Y de Pigo Y también Todas las plataformas digitales ¿Verdad? Así es Ahí vemos ya A Gregory Cosley También con el capitán Del equipo de Gerardo Barrios Quien es Alberto Contreras El dorsal número 6 De este equipo De San Rafael Oriente Dándose la mano Ya todo está a cero El principal Luis Lazo dice Vamos a jugar muchachos Todos están distribuidos De derecha a izquierda De su televisor Estará distribuyendo Estará moviendo el balón El equipo de Gerardo Barrios Y de izquierda a derecha Por su parte El equipo de Liberal de Quelepa Que todavía no está por ahí Haciendo algunas oraciones Para tener todo finiquitado Y poder desarrollar Este encuentro De la mejor manera Saludos a usted Que ya nos está también Siguiendo Y además comentando A través de nuestras redes sociales Saludos a Héctor Lobo Por ahí Que ya nos está escribiendo También a Cecilia Portillo Dice que gane El mejor por supuesto Boris Martínez García Emily Pablo Noel Dice Marlon Quintanilla Todas las personas Que se nos unen Hasta nuestra transmisión A través de TVO Canal 23 Y por supuesto Todos los que están disfrutando Desde la comodidad De su casa Desde su televisor Un encuentro Que pinta de la mejor manera Segundo lugar El equipo de Gerardo Barros Y tercer lugar El equipo de Liberal de Quelepa Que quedan con la voz Y narración Por supuesto De Eibon Bueno Arrancó el encuentro futbolístico Una vez más Bienvenidos Y gracias por estar pendientes De la señal de Televisión Oriental Aquí está tocando ya El equipo de Gerardo Barrios Sobre el sector de la derecha Se va a venir la primera llegada Veíamos la intervención Por parte del arquero De Carlos Vargas Estaba mandando el balón Sobre el sector de la derecha Atacando bien Ya el equipo de Gerardo Barrios Anunciando el primero Por cierto Sobre primer minuto de partido Primeros instantes De este encuentro futbolístico El marcador Ya se pone pues ahí Cero a cero En esta tarde En la cual Estamos disfrutando De la segunda división Y de este encuentro futbolístico Liberal de Quelepa Recibiendo al Gerardo Barrios En el sector norte Ya lo decíamos Gerardo Barrios Sector sur Para el liberal de Quelepa Importante también Estar pendiente Del encuentro futbolístico Que va a desarrollar El equipo de Platense Allá en el estadio panorámico La ciudad de Sacatecoluca El Platense recibe al dragón Que por cierto El equipo de dragón También de San Miguel Tiene actividad A las 3 de la tarde Con 15 minutos Es el encuentro Platense que es líder También va a influir mucho En el resultado En este encuentro futbolístico Porque el que gane Podría quedar en primer lugar Mike Exactamente Ahí vemos a un equipo Del Gerardo Barrios Que iniciaba pues De la mejor manera Intentando sorprender Al equipo de liberal de Quelepa Pero ahora también Vemos la presión Tratando de abrir las bandas Un equipo de liberal de Quelepa Intentando conjuntarse Con Gregory Costri Al lado derecho Y por supuesto Al lado izquierdo Por parte de Cristian Girón Quien va a ser esa dupla Quien van a estar tratando De llevar los goles Dentro de la portería Por parte del arquero Jairo Rivas Quien es el dorsal número 25 Por parte del equipo De Gerardo Barrios Bueno ya estaba tocando ahí Miguel Franco Hacia atrás Vamos a ver si va a buscar El acompañamiento Ahora el trazo largo Por parte del defensa Me parece que era Elenilson Rosales El que estaba buscando El acompañamiento Con su compañero Ahí va a tocar también Kevin Gómez Pero se para de mejor manera La defensa del equipo De liberal de Quelepa Ahora va a salir Con balón dominado Aquí está Fernando Orellana Abriendo sobre el sector De la derecha Vamos a ver Si se va a venir La incorporación Ya cruzó la línea internacional Este es Eric Padilla Va a buscar el acompañamiento Vamos a ver Si puede venir Una vez más Gregory Alexander Cosley Pero antes Se para bien Aquí Elenilson Rosales Va a salir ahora Con balón dominado El equipo de Gerardo Barrios La pelota le va a quedar Siempre Al equipo de Liberal de Quelepa Según las instrucciones Del principal Luis Lazo Hubo falta Sobre el medio terreno Y el balón va a favorecer Al equipo local Ya son exactamente Dos minutos Lo que estamos disputando En este encuentro futbolístico Así es Un partido muy trabado Dentro de la media cancha Un equipo de Gerardo Barrios Tratando de jugar Pases largos Buscando también A sus delanteros Tanto Miguel Franco Como Víctor Contreras Y un equipo Liberal de Quelepa Tratando de acomodarse Dentro de la cancha En estos primeros tres minutos Tratando de que Gregory Costley También pueda votarse Y además Cristian Quirón Y de esa forma También llevar peligro A la portería Del equipo de Gerardo Barrios Bueno La falta la terminó Cobrando Juan José Hernández Buscando el acompañamiento Del equipo local Más sin embargo Siempre Queda con el balón dominado En estos primeros minutos De este partido El equipo de Gerardo Barrios Vamos a ver Que puede proponer Este equipo Que por supuesto Hoy juega de visitante Y lo hace pues En contra del Liberal de Quelepa En este encuentro futbolístico En el cual estamos Apreciando por supuesto Desde la cancha Municipal de Quelepa Ahí está también La producción Llevándonos Hasta el menor detalle Por supuesto De este encuentro De la segunda división Trazo largo La pelota va a quedar suelta Atención Viene La intervención Por parte de la saga Del equipo de Liberal de Quelepa Bien pudo haber buscado El acompañamiento Sobre el medio terreno Lamentablemente La pelota le quedó larga Y se resiente un poco Este jugador Este que me parece Que es el defensa Del equipo de Liberal de Quelepa Ya vamos a corroborar Ese Rodrigo Torres Se queja ahí un poco Ya llega el principal Luis Lazo A verificar las condiciones En las que se encuentra Y ya se va a poner Una vez más en movimiento La número 5 Y le va a quedar siempre Al visitante Hablamos de Gerardo Barrios Va a venir el trazo largo Elenilson Rosales Estaba buscando el acompañamiento Con Víctor Contreras Va a venir la centralización Por parte de Contreras Le va a quedar A Miguel Franco Y menos mal En el fondo Se vino el rechazo Por parte de la saga Del equipo de Liberal de Quelepa Que estaban dando El trazo largo Ahora van a buscar El acompañamiento Pero lamentablemente Las cosas no Le siguen dando De mejor manera No se le siguen dando De mejor manera Al equipo de Liberal de Quelepa Y Gerardo Barrios Comienza a armarse Y a distribuir De mejor manera En ese sector El balón Aquí está apareciendo Una vez más Elenilson Rosales Con la centralización Y se viene el rechazo Por parte de la defensa El disparo Golazo Gol Es el primero Sobre cuatro minutos Este señor Apúntele Manfredi Sosa Que golazo Así la vio Y así la puso Tremendo golazo Por parte de este jugador Del equipo de Gerardo Barrios Es el dorsal El número seis Entonces sería Alberto Contreras De derecha Zapatazo Al ángulo Tremendo golazo Por parte del capitán Sería entonces Del equipo de Gerardo Barrios Bueno si sería Me diría que felicitaban A Manfredi Sosa Pero en última instancia El gol Me parece que Es confirmado Es Jesús Contreras El que está anotando El número seis Que disparo Se fue al ángulo Superior derecho De la cabaña Que defiende Carlos Vargas Y ya gana Gerardo Barrios Esto está Un gol por cero A favor del visitante Mike Ahí la repetición Así es Ahí vemos El tremendo zapatazo Por parte de este señor Por más que se estiró Carlos Vargas El dorsal Número veinticinco Arquero Del liberal de Clepa No pudo hacer No pudo hacer Absolutamente nada Vamos a ver Cuáles son los cambios O cuáles son las rotaciones Que va a tratar De hacer también El entrenador Abel Blanco Para poder despertar Para poder despertar A este equipo Del liberal de Clepa Que ya lo veníamos mencionando La posesión quizás Estaba distribuida Entre los dos equipos Pero la oportunidad La tuvo el equipo De Gerardo Barrios Y ya Minuto número cinco Aparece el primer tanto Del Capi Por supuesto Y qué golazo El que le salió A Jesús Contreras Las cámaras buscaban Ahí al jugador También Luis Manfredi Sosa Que hasta el momento En el campeonato Lleva tres goles Para Gerardo Barrios Es uno de los goleadores Este número ocho Hablamos de Manfredi Sosa Pero el anotador Fue Jesús Contreras Sobre el minuto Tres Cinco En el minuto cinco Fue el gol Y pues de ahí Se lo ponemos A Jesús Contreras Un gol por cero Ya gana el visitante El equipo de Gerardo Barrios En este primer tiempo Vamos a ver Si se reordena El esquema futbolístico Mandado por el profesor Adel Blanco Para el equipo liberal De Clepa Están en casa Y le están faltando El respeto Al equipo de Clepa Así es Será que la alineación Que salía El profe Adel Blanco Con un tres cinco dos Le está fallando un poco Será que No están volviendo También los volantes Para poder complementar Ese cuatro cuatro dos Al momento de defender Será ese problema Ese hueco Que tiene En el medio campo Por parte del entrenador Del equipo de liberal De Clepa Bueno Me imagino que ya está Anotando por ahí En su agenda Cuáles son Los huecos Que está viendo El equipo de liberal De Clepa Para poder solucionarlo Ahí vemos el parado Tres cinco dos Cinco volantes Dentro de la media cancha Un equipo de liberal Que se ha arriesgado Al salir con tres defensores Y está tocando Y está llegando Con peligro El disparo La pelota quedó Suelta Menos mal En el fondo Estaba bien parado Carlos Vargas Lo están probando Y le están asustando Mike Sí Como ya lo venía mencionando Del principio de la transmisión Un equipo del Gerardo Varios Que está intentando Los balones largos Ahora está intentando También los tiros al arco Ya vieron que le pueden Hacer daño Al portero Del equipo de liberal De Clepa Carlos Vargas Y ahora Sí reaccionó muy bien A pesar del zapatazo Por parte de este señor Fíjate que en el fútbol Nacional Es bastante raro Que nuestros futbolistas Nuestros equipos Prueben de media O larga distancia Pero en este encuentro Vimos el golazo Por parte de Jesús Contreras Y me parece que Elenilson Rosales Era el que también Se estaba animando Sobre la cabaña De Carlos Vargas Qué bien le pegó Así es Zapatazo Por parte de este señor Lo seguimos recalcando Un tremendo golazo Por parte del equipo De Gerardo Varios El capitán apareció No lo dudó Le pegó De derecha Y fue el 1 a 0 Hasta el minuto número 6 Por parte del equipo De liberal de Clepa Ahora sí viene el equipo De líder Dentro de esta Dentro de esta cancha Tratando de abrir el balón Por la banda izquierda Bueno ahí el público La afición reclama Por supuesto La poca actividad Que está teniendo La delantera En el ataque Para el equipo De liberal de Clepa La número 5 La va a venir a tocar Este jugador Eric Padilla Va a abrir sobre la derecha Ahí va a buscar El acompañamiento Con Moisés Blanco Este juvenil Que no termina De encajar De mejor manera En lo que va del partido Termina cometiendo falta El número 10 Hablamos de Cristian Girón Y la pelota El principal Luis Sosa Va a otorgarla Al Gerardo Barrios Y va a venir ahí A poner un poco De tranquilidad Porque me parece Que los contactos físicos Están dando De manera repetitiva Está un poco desesperado El equipo de liberal De Clepa Obviamente son locales Y ya van perdiendo Desde el minuto 5 Esto es la señal De televisión oriental Por supuesto Estamos con la segunda división Y la actividad De la séptima fecha De la primera vuelta Del torneo Apertura La pelota va a quedar Suelta Menos mal Supo llegar De mejor manera La defensa Del liberal De Clepa Ahora con balón Dominado Cristian Girón Va a venir Con el acompañamiento Y va a tocar Con su compañero Ahora con la número 5 Se va a quedar Siempre la delantera Del equipo local Abriendo sobre la derecha Aquí está Gregory Alexander Cosley Menos mal En el fondo El rechazo Por parte de la defensa Del Gerardo Barrios Así es A pesar que un equipo Liberal de Clepa Que quizás no está Haciéndolo de forma ordenada Si está llegando Como lo mencioné Al principio La transmisión Ojo Con este número 10 Cristian Girón Que anda inspirado Y además también Gregory Cosley Se entiende muy bien Y ahí pudimos ver La transición De izquierda a derecha Cristian Girón A Gregory Cosley Intentando buscar Tanto la velocidad Como el desborde Por parte del dorsal Número 9 Bueno Y ahí está indicando El principal Me parece que Hay un balón parado Y va a revisarle Bueno Los zapatos ahí La indumentaria A uno de los Centrales Me parece Del equipo Liberal de Clepa Así es Vamos a preguntar Brian Brian Fernando Vos que estás en casa En cancha por ahí ¿Qué es lo que ha sucedido Dentro de la cancha? Al parecer Son los tachones Lo que El arbitraje Al parecer No 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 está de acuerdo Totalmente con eso Justamente ahorita Le voy a preguntar Al cuarto árbitro A ver Qué es lo que sucede Bueno Vamos a ver Qué decide En última instancia Luis Sosa Ahí le estaba Revisando Los zapatos Al jugador Al parecer Tendría que Cambiarse el calzado O abandonar Bueno De momento Va a abandonar Justamente ahorita Le estamos observando Abandonar el terreno De juego Para Cambiarse el calzado ¿Por qué? Bueno Edwin Hernández El calzado Que tiene Es inapropiado Según las indicaciones De Luis Sosa Va a tener que cambiárselos O Si no los tiene Los zapatos adecuados Pues va a tener Que el profesor Abel Blanco Hacer la Respectiva Sustitución Llega Liberal Atención Centro Viene el rechazo Por parte de la defensa Del Gerardo Barrios Y me parece que la pelota Va a quedar Para el tiro de esquina Que va a favorecer Al equipo local Ya son 11 minutos Desde el primer tiempo 1 a 0 El equipo de Gerardo Barrios El equipo de San Rafael Oriente Acá por supuesto En la cancha de Liberal El municipal de Quelepa Este es el estadio Por supuesto La casa sede Del equipo de Liberal Ahí se mantiene En suspenso el balón Y va a venir Este tiro de esquina Que va a favorecer Al local Va a llegar Con el número 9 Gregory Alexander Cosley Menos mal El rechazo Por parte de la defensa La pelota Va a quedar Suelta Bueno Se va lejos De la cabaña Que defiende Jairo Rivas Y sin mayor novedad Se va a venir El saque de puerta Que favorece Al equipo de Gerardo Barrios Pero que bueno Por parte del equipo De Liberal Que ya ha comenzado A salir Bueno De forma obligada Hay que mencionarlo Luego de ese primer tanto Del equipo de Gerardo Barrios Y ya vemos La primera oportunidad A balón Bueno Un tiro de esquina Un rechazo Que quedaba Dentro de los Dentro de la media luna Por parte del estadio Municipal de Quelepa Y veíamos a un equipo De Liberal Intentándolo Probando A pesar que no tiene Mucho orden A pesar que no se encuentran Dentro de la media cancha Ya veíamos La primera oportunidad Que se les daba Y pues de esa manera Pues ya se está acercando También el equipo de Liberal Bueno Este Víctor Contreras Está insinuando mucho Sobre ese sector Está llegando Con bastante peligro Ya entró El futbolista Que había salido Compañero Ya entró justamente El futbolista Número 29 Ya entró Para poder Disfrutar del futbol Y además Se tuvo que cambiar Los tachones Como lo habíamos mencionado Anteriormente Edwin Hernández Ya ingresó a la cancha Gracias Brian Por la información Desde el lugar De los hechos Por supuesto TBO Canal 23 Llevándole de primera mano Las emociones De la Liga de Plata Sobre el sector De la izquierda Se va a venir La centralización Y ahí el detalle Las cosas No le están surgiendo De mejor manera Al equipo local No está atacando De manera contundente Los pases Están saliendo De manera inconclusa Y esto lo está Aprovechando De mejor manera El equipo De Gerardo Barrios Que hasta el momento Sigue dominando El encuentro futbolístico Y el marcador Lo dice todo Así es Un gol por cero Al primer cuarto de hora Un equipo De Gerardo Barrios Que ha tenido El balón Dentro de su terreno Un equipo Del liberal de Clepa Que está quedándose a eso A buscar a Gregory Cosley Buscando también Dentro de la media cancha Y además Buscando por el lado izquierdo A Cristian Girón Y es lo que hacen Tratando de abrir Las bandas Tratando de abrir Y hacer más largo Al equipo De Gerardo Barrios Y de esa forma También encontrar La oportunidad De poner el uno por uno Y la paridad Dentro del marcador Bueno, ahí estaba Controlando el balón Me parece Juan José Hernández Estaba incorporando Ahora va a venir Aquí Eric Padilla Va a mantenerse Con el control Del esférico Sobre el sector De la derecha Toca hacia atrás Aquí está también Tocando Hernández Vamos a ver Si la puede servir No Terminó ganándola El equipo De Gerardo Barrios Y le cometen falta Por atrás Le estaban llegando Al jugador Que porta el número 26 Hablamos de Víctor Contreras Bueno, terminó Dando el saque De banda A favor del equipo De Liberal de Quelepa El principal del encuentro El último en tocar Para Liberal de Quelepa Era este jugador Con el número 21 Rodrigo Torres Se manda El pelotazo Sin mayor novedad Sin mayor control Para el equipo local Para el equipo De Liberal de Quelepa Sobre la izquierda Se va a venir Una vez más La intervención Oportuna Por parte de la defensa Del Gerardo Barrios Que hasta el momento Sigue ganando Un gol por cero Y sigue dominando Este partido Así es también Gracias a usted Que nos escribe A través de nuestras Redes sociales Específicamente A través de Facebook Dice por acá Gerson Colindres Dice aspirante Va ganando 1-0 Dice a Cacahuatique Gracias Gerson Por mantenernos saltando También Emanuel Menjibar Dice nos escribe Por ahí Cifredo Ventura Gracias TVO Dice de Los Ángeles Que bueno que usted También nos esté Sintonizando A través de la aplicación Y también a través De nuestra fanpage Ismael Sorto Dice estoy viéndolo Desde San Miguel Dice que bueno Gracias por estar En nuestra sintonía Por supuesto Televisión Oriental Apoyando La segunda división De nuestro fútbol Para que usted También pueda ver Que hay talento También hay chicos Hay juveniles Dentro de estos equipos Bueno que es obligación Dos juveniles Tienen que estar Dentro de los dos equipos Y al salir Tienen que entrar Un juvenil Todos estos equipos También tienen reserva Tanto en categoría masculina Como en femenina Así es Así que ahí está el encuentro Espero que usted También le esté pasando Muy bien Desde la comodidad De su casa 16 minutos Hasta el momento Un gol por parte De Alberto Contreras El capitán Del Gerardo Barrios Al minuto número 5 Es lo que le da ventaja Hasta el momento Al equipo De San Rafael de Oriente Bueno tocando una vez más El equipo de Liberal De Quelepa José Adolfo Miranda Estaba buscando El acompañamiento Ahora aparece en pantalla Rodrigo Torres Quien sobre la derecha Va a buscar ahí A Fernando Orellana Que era el último en tocar Aquí la pelota Le va a quedar siempre Al equipo liberal De Quelepa Cristian Quirón Flores No pudo buscar Acompañamiento Y la pelota La termina ahogando Y los intereses Pues de Gerardo Barrios Se hacen sentir En el control del esférico Sobre el medio terreno Abriendo bien La banda izquierda Vamos a ver Si va a aparecer De mejor manera Víctor Contreras Con la centralización Ahora el trazo largo Vamos a ver Si había posición prohibida Al centro Al área Se habían quedado Esperando los jugadores Del equipo liberal De Quelepa Que se marcara Un fuero del lugar Pero el principal No indicó nada Y la pelota siguió Su trayectoria Ahora se va a venir El saque de manos Que favorece Al liberal De Quelepa Aquí está apareciendo Aquí está apareciendo Estamos mencionando Un equipo de liberal Pero si Gregory Pista número 4 Bueno Justamente José Adolfo Miranda José Adolfo Miranda José Adolfo Miranda De parte del liberal De Quelepa Gracias Brian Corroborando ahí entonces Tarjeta amarilla Para José Adolfo Miranda Es el primer amonestado De este encuentro Futbolístico No se la guardó Luis Sosa Y pues la pelota Le va a favorecer Al Gerardo Barrios Va a llegar Manfredi Sosa Ya lo decíamos Este es uno De los referentes Del gol En el equipo De Gerardo Barrios Mandó el trazo largo La pelota Se fue de largo Y pues Sin mayor novedad Sobre la cabaña Que defiende Carlos Vargas La número 5 Se va a venir Al saque de puerta Que favorece al liberal Ahora ya va a controlar El esférico Eric Padilla Va a venir Con el trazo largo Va a ir a buscar El acompañamiento Con su compañero Gregory Alexander Cosby No supo llegarle Al balón Quien si le llegó De mejor manera Es Emerson Pais Va buscando El acompañamiento El disparo Se viene el segundo Gol Gol Es el segundo Tanto Para el Gerardo Barrios Me parece Que la camiseta Número 26 Es la de Víctor Contreras Es el que está notando En este encuentro Futbolístico Sobre 19 minutos Esto está Dos a cero Así es Apareció nuevamente Los delanteros Por supuesto Del equipo De Gerardo Barrios Lo veríamos mencionando Un equipo Del liberal de Kelepa Totalmente perdido Dentro de su cancha No se encontraban Los volantes No se encontraban Los creativos Dentro del equipo Del liberal de Kelepa Y por supuesto El despiste La distracción La falta de coordinación La falta de coordinación Dentro de la Tripleta En ese momento De la defensiva Del equipo Del liberal de Kelepa Le da La oportunidad De un equipo Del Gerardo Barrios De llevar el encuentro Minuto número 19 Dos goles a cero Bueno Se cae totalmente La defensa Y el esquema Futbolístico Enviado por el Director técnico Abel Blanco El equipo Del liberal No sale del Bache futbolístico En el que se encuentra Y hasta este momento Cae dos a cero Para algunos Expertos en materia El resultado Más fácil De remontar Pero en este Encuentro futbolístico Creería yo De que no va a haber Excepción Bueno Por lo visto Futbolísticamente Hablando por parte Del liberal De Kelepa Esperemos Que es lo que va a hacer El entrenador Abel Blanco Ya lo habían mencionado Muy bien Eibon Y reiteradamente Le hago énfasis En que si Estaban desordenados El profesor Pues no ha hecho Ningún ajuste Dentro de su once Inicial Tendrá Pienso Tendrá que hacer Un cambio En el primer tiempo Es muy difícil O es muy raro Ver que un entrenador Lo pueda hacer Pero cuando es necesario Pues es necesario Que el entrenador Abel Blanco Puede hacer Este ajuste Dentro de su equipo No vemos el equipo Liberal de Kelepa Reteniendo balón Ahora la oportunidad Para el equipo De Gerardo Barrios Bueno Miguel Franco Manda el tiro La pelota se fue Buscando el rincón Bajo derecho Que defiende Carlos Vargas Dicen que en arca abierta Cualquier justo peca Verdad Y en este caso Pues la defensa Del equipo De Liberal de Kelepa Es un parteaguas Y lamentablemente Las cosas no se le están Dando al equipo local Bien por el Gerardo Barrios En esta ocasión Pues sobre Ya son 21 minutos De partido Casi 22 Está ganando Dos goles a cero Y continúa Controlando el partido No solo en el marcador También de manera Táctica y técnica Pues manejándolo A su mejor estilo Así es Vamos a esperar Que es lo que va a hacer El entrenador Del equipo Liberal de Kelepa Para poder también Hacer esos ajustes Dentro del once inicial Lo menciono Reiteradamente Cristian Girón Y Gregory Cosley Están muy abiertos No hay nadie Dentro de la delantera Que sea alguien centro Ellos están enviando Los tiros Hacia el centro Del área Del equipo Del Gerardo Barrios Pero no hay quien Cabecee No hay quien retenga Balón Tres defensas Casi rodeando A Gregory Cosley Veíamos la última Oportunidad que tenía Por la banda derecha Y Cristian Girón Que ya no se ha vuelto A mostrar Este jugador Dorsal número 10 Que estamos viéndole En pantalla Que tendría que ser El llamado Para poder ser Uno de los que Marque la diferencia Entre el equipo Liberal de Kelepa Y no se ha visto Caso contrario Para el Gerardo Barrios Vemos ahí a Manfredo Y Sosa Que está distribuyendo Muy buenos balones Tanto Miguel Franco Como el mismo Víctor Contreras El anotador Del segundo tanto Están apareciendo De manera más efectiva ¿Por qué? Porque hay alguien Que les está redistribuyendo De mejor manera El balón Del medio terreno Hacia adelante Y pues como Usted lo señalaba Mike El equipo Liberal de Kelepa Eso le hace falta Alguien que se pare En el medio terreno Que le distribuya Balones a Cristian Girón Y al mismo Gregory Alexander Cosley Para que en punta Puedan dar De mejor manera El resultado Que esperan ¿Verdad? La pelota Siempre va a quedar En poder Por supuesto Del equipo Visitante Hablamos del Gerardo Barrios Me parece que Línea La va a terminar Otorgando para el local Hablamos del Liberal de Kelepa En el saque de manos A ver A quién le va a corresponder El balón Siempre Al Liberal de Kelepa Ahora está tocando Y va a poner Y va a poner aquí El control Sobre este sector Vamos a ver Si se comienza A ordenar De mejor manera Ahí estaba apareciendo Adelante Brian Compañeros Mencionarles también Que Andrés Álvarez Justamente El futbolista Número 14 Se encuentra Realizando ejercicios De calentamiento Así que vamos a ver Si probablemente Entra en este tiempo O esperarían Hasta el segundo Sería del equipo Del Liberal de Kelepa Sí, así es Andrés Álvarez Exactamente Del Liberal de Kelepa Perfecto Ahí estamos viendo Quizás nos escuchó El profe por ahí Abel Blanco Diciendo que cuál Iba a ser los ajustes Llamando también A alguno de sus piezas A alguno de sus jugadores A calentar Porque tiene que buscar La manera De romper Ese embate Que está haciendo El equipo Del Gerardo Barrios Que ha sido muy efectivo En los primeros 25 minutos Y se vino El llamado de atención Por parte del central Luis Sosa Para Gregory Cosley Esperando pues ahí Que aguante un poco más No le quiso sacar tarjeta Ahí se veía El reclamo Por parte del jugador Foráneo De este equipo Del Liberal Que está perdiendo Dos goles a cero Contra su similar El Gerardo Barrios Ya tiene el balón dominado Trazo largo Que está mandando Jairo Riva Buscando el acompañamiento Y le va a quedar siempre El balón Al equipo local Según las indicaciones De Sosa El central de este encuentro Rápidamente La pelota La estaban sirviendo Sobre el sector De la derecha Vamos a ver Si va a llegar Y va a aparecer De mejor manera Este que porte El número 32 Hablamos de Moisés Blanco Va a tocar hacia atrás Con José Hernández Vamos a ver Aquí está Animándose Eric Padilla Centro al área La pelota quedó suelta Estaba apareciendo Cosley Y ahora le va a quedar A Cristian Girón Flores Vamos a ver Si se anima Hacia atrás Ahora está apareciendo Juan José Hernández Ya la perdió En esa última Bien pudo haber generado Un mayor balón Y un mejor entendimiento El equipo local El equipo de Liberales Así es Ahora sí Gregory Cosley Estaba dentro del centro Del área Del equipo de Gerardo Barrios El dorsal número 7 Eric Padilla Envió el centro Y si encontró Receptor Aunque no de la mejor manera Gregory Cosley Pero eso es lo que menciono Gregory Cosley Tiene que estar en el centro del área Él es el llamado Junto a Cristian Girón Para poder mandar Esos centros Que hacen Sus volantes Tanto por las bandas Y de esa forma También intentar Hacer el descuento Por parte del equipo de Liberales Bueno Uno de los jugadores Candidatos a retirarse En este primer tiempo Creería que es Fernando Orellana El número 17 Poco o nada Ha tenido de participación En este encuentro futbolístico Para los intereses Del liberal de Quelepa Ya llega Gerardo Barrios La pelota quedó suelta Y se vino a la centralización De manera fácil A las manos del arquero Carlos Vargas Estaba apareciendo Sobre el sector de la derecha Me parecía que era Miguel Franco El que estaba tocando Y buscando acompañamiento Aquí está apareciendo Eric Padilla Toca hacia atrás Ahora la incorporación Y vino con el trazo largo Edwin Hernández La pelota La va a ir buscando Sobre el sector de la izquierda Vamos a ver Si va a abandonar La número 5 Así lo está indicando El principal Pero va a pertenecer A Gerardo Barrios Si la pelota me parece Que va a pertenecer Al equipo de Gerardo Barrios En el saque de banda Así es Ahí vemos también Dos goles a cero Hasta el minuto Número 25 La primera media hora De juego Entre esos dos equipos El primer tanto Que lo ponía Alberto Contreras El capitán Al minuto número 5 Y también veíamos Al minuto número 19 Víctor Contreras Haciendo énfasis Hasta los 20 minutos Eibon Que se está desarrollando Mejor En todos los aspectos El equipo del Gerardo Barrios Y por supuesto El equipo de Liberal de Quelepa Que quizás Con mucho desorden Que quizás Un tanto desconcentrado Dentro del encuentro Ha intentado Abrir las bandas Tanto con Gregory Costri Como con Christian Quirón Pero no encuentra El receptor Que es lo que veníamos mencionando Y es que Vemos a una defensa Del equipo de Gerardo Barrios Bastante bien parada Sobre ese sector Haciendo las cosas De manera efectiva Pues y El esquema futbolístico Enviado por el director técnico Efraín Lozano Hasta el momento Le ha dado resultado Están ganando dos goles a cero Están manejando el partido Y por supuesto La desesperación En el equipo de Liberal de Quelepa Se hace sentir Se hace notar Desde la defensa El medio terreno Y de la delantera Ni hablar Así es Vamos a esperar También ya nos mencionaba Brian Con respecto a Algunos cambios Que ya mandó El profesor Abel Blanco Dentro del estadio Dentro de la cancha Para poder hacer Esos ajustes Retomamos nuevamente La señal Leibon completamente en vivo Desde el estadio municipal De Quelepa Y vemos ahora A Eric Padilla Dorsal número 7 Tratando De mandar ese centro Y buscar también algún receptor Es ahí donde no está apareciendo Donde no está llegando De manera efectiva Cristian Girón Flores Que es el señalado A tener más incursión Sobre ese sector La pelota va a quedar suelta Y ahora le va a venir Al equipo de Liberal de Quelepa Van a buscar el acompañamiento Me parece que Juan José Hernández Estaba recibiendo la falta Según las indicaciones De Luis Lazo El central De este encuentro futbolístico Adelante Brian También se ha sumado Otro futbolista Al calentamiento Justamente El jugador número 11 William Zamora Para hacer ejercicios De calentamiento Así que Vamos a ver Que es lo que sucede Se preparan dos movimientos Por parte de Liberal de Quelepa Y vamos a ver Que es lo que sucede Si van a entrar En este En este primer tiempo Los dejará para el segundo Vamos a ver Que es lo que sucede Por lo que resta del partido Ya que está bastante complicado Bueno Juan José Hernández Gracias Brian Juan José Hernández Estaba mandando Un trazo largo Lamentablemente Moisés Blanco El juvenil Terminó tocar Terminó ahí De tocar el balón Y las cosas No se ven de mejor manera Para el equipo local Sobre 29 minutos Ya casi 30 Casi 30 minutos Momento que aprovechan Los equipos Para rehidratarse Mike Siempre es necesario Ya lo mencionábamos 31 grados centígrados Se está desarrollando En el salario municipal De Quelepa Y en todo el oriente Del país Hay mucho calor Y siempre A la primera media hora De juego Siempre los árbitros Encargados Tienen que Dar ese minuto Para que puedan refrescarse El cooling break Según se menciona En los partidos internacionales Dos goles a cero Hasta el momento Un equipo de Liberal de Quelepa Que tiene que asentarse Que tiene que aprovechar Ese minuto Para poder hablar Con sus compañeros Y mencionar Que necesitan Un ajuste Dentro de este once Inicial Ya mencionaba Brian También algunos Jugadores Que están Haciendo previo Calentamiento Para poder ingresar Me imagino Ya dentro del segundo tiempo El profesor Abel Blanco Perdón Me imagino Que ya está pensando En que se termine El primer tiempo Que sería lo mejor Para el equipo De Liberal de Quelepa Reacomodar las piezas Reacomodar el once Inicial Y de esa forma Tratar De buscar A alguien Que pueda Distribuir Ese balón Y que no les toque Tanto A un Gregory Kosti Que no le cueste Tanto A un Cristian Girón Botarse tanto Hasta la media cancha Para venir a traer Balón Y poder Ellos distribuir Eric Padilla Lo veíamos Unas Dos o tres veces Subiendo ahora Por la banda derecha Quien es el jugador Que ahora está intentando Quien está tratando De marcar la diferencia Por parte del equipo Liberal de Quelepa Y de esa forma Intentar poner El descuento En el mercado Bueno y recuerde Que nosotros Estamos totalmente En vivo A través de la señal De Canal 23 Por supuesto Televisión Oriental Disponible también En la aplicación TDO Canal 23 Para Android EOS Y por supuesto También todas las plataformas Tanto en Facebook En Twitter Y estamos también En Youtube Transmitiendo por supuesto Esta que es la señal Que se emite Desde el estadio Municipal de Quelepa La segunda división Del fútbol profesional Salvadoreño Se van a reanudar Las acciones Ahí pues ya comienza A tocar una vez más El balón Y a controlar El esférico El equipo de Gerardo Barrios Este equipo Que está ganando Hasta el momento Dos goles a cero Desde el segundo Hasta este minuto Desde el segundo gol Y este tiempo Que llevamos El equipo de Gerardo Barrios Se ha mostrado Bastante seguro Y bastante insistente Pues a la hora De controlar La número 5 El desesperado Es el equipo De Liberal De Quelepa Ya lo mencionaba Brian Pues hay dos jugadores Que están calentando El número 14 Andrés Álvarez Y William Alegría Con el número 11 Vamos a ver Quien se reporta Al cierre De este primer tiempo Creo que William Torres Alegría Un jugador Que tiene muchísima historia Dentro de nuestro fútbol El fútbol nacional Ha disputado En grandes equipos Creo que sería Uno de los jugadores Que podría entrar En el segundo tiempo Porque necesitamos Bueno el equipo De Liberal de Quelepa Necesita A un jugador Que le distribuya balón Un jugador Que le pueda poner Creatividad Dentro de la media cancha Del equipo de Liberal de Quelepa Que se ha quedado a eso Recupera el balón Pero uno Mira ahí Ahí vemos a Eric Padilla Nadie se le muestra Abriendo brazos Y diciendo A donde están No se mueve Y ese es el problema Del equipo de Liberal de Quelepa Están estancados No se mueven No buscan el espacio Para poder encontrar El marcador Si te fijas En el sector que defiende El equipo de Gerardo Barrios En la zona de ataque Donde debería estar Mayor presencia Del Liberal de Quelepa Los delanteros Obviamente Se muestran más Incluso hasta están solos Los defensas Del equipo visitante Del Gerardo Barrios Sin mayor novedad Sobre la cabaña Que defiende Jairo Rivas Y ahí estaba apareciendo También Y mandando el trazo largo La pelota La va a venir a buscar Me parece que estaba apareciendo En pantalla Miguel Franco Este que porta el número 9 En el equipo visitante En el equipo de Gerardo Barrios Sobre la derecha Vamos a ver Que puede gestar Este que es el Gerardo Barrios La centralización La pelota va a quedar suelta Y en el fondo Viene el rechazo Por parte de la defensa Del equipo de Liberal El equipo local Que sigue naufragando En el control del esférico La número 5 Le va a favorecer siempre Al Gerardo Barrios Aquí está controlando el balón Emerson Paez Va a venir la centralización Manfredi Sosa Con el disparo Menos mal en el fondo Bien parado Carlos Vargas Susto sobre la cabaña Del Liberal de Quelepa La verdad Nuevamente Una desconcentración De la defensa Del Liberal de Quelepa Rechazo de la defensa Y en el centro del área Justito Le dieron espacio Nadie llega a presionar A ese jugador Del equipo de Gerardo Barrios Le dio tiempo Hasta de buscar El poste Que él quería La colocación Y como lo menciona Que bueno Por parte del arquero Del Liberal de Quelepa Que estaba concentrado Ahí vemos nuevamente La oportunidad No hay Bueno Veíamos el dorsal Número 6 No hay quien presiona A ese jugador Bueno Se va a venir El reinicio Una vez más Del esférico En el control Está la gente De Gerardo Barrios Está apareciendo mucho Con los tiros Desde mediano Y larga distancia El equipo de Gerardo Barrios Han habido Tres oportunidades De las cuales Uno se anotó Sobre el minuto 5 Jesús Contreras Y este jugador Que porta el número 8 Póngale mucha atención A Manfredi Sosa Que por cierto Uno de los goleadores De este equipo Se anima Y le pega Desde fuera de área Y lamentablemente Ese tipo de situaciones Siguen afectando Al equipo de Liberal De Quelepa Que está controlando La número 5 Está viniendo Sobre este sector Y va a aparecer Edwin Hernández Mandando la centralización La pelota Se fue arriba De la cabaña De Jairo Rivas Que ha sido un espectador Más en este encuentro Futbolístico Ya son casi 35 minutos En este primer tiempo Y se va a venir Cartulina María Muy bien Ahí vemos también Me parece que es Gregory Alexander Kostli Ya le llamó la atención Lo hizo verbal Unos minutos atrás Y ahora sí Le está agenciando La tarjeta María Al foráneo En el equipo de Liberal De Quelepa Pero es parte De la desesperación Ahí vemos a Gregory Kostli Regañándole Llamándole la atención A sus compañeros Despertemos Es lo que menciona Gregory Está muy molesto Por el desarrollo Del equipo Es que está solo En el ataque Exacto Es lo que hemos hecho Énfasis Durante la media hora De juego Que se ha disputado No encuentran A Gregory Kostli Y él tiene que botarse Tiene que bajar Para poder llevar balón Hasta el terreno Del equipo De Gerardo Barrios Le es muy difícil Y además de eso Pues el calor Que está haciendo en Quelepa Y además El problema Que tiene el equipo De Liberal de Quelepa Que no tiene en conjunción Pues la tarjeta María Para el equipo De Liberal de Quelepa Y para Gregory Kostli Bueno terminaba Ahí en posición prohibida Me parece Emerson Pais Quien porta el número 32 Ahí la confirmación Tarjeta María Para Gregory Alexander Kostli El foráneo En el equipo Liberal de Quelepa La pelota En el trazo largo Estaban buscando El acompañamiento A Cristian Girón Flores No le supo llegar al balón Mas sin embargo Siempre le va a favorecer Al equipo local Ahí las indicaciones Del principal La falta la estaba recibiendo El capitán Cristian Girón Flores Y le va a quedar siempre Al equipo De Liberal de Quelepa Que en este primer tiempo Sigue perdiendo Dos goles a cero Contra el Gerardo Barrios Este Gerardo Barrios Que ya lo decíamos Al inicio de la transmisión Es parte de la clasificación En los primeros lugares El Gerardo Barrios Es segundo En la clasificación A un punto de diferencia Del platense Que está con 14 Y le sigue pues El Liberal de Quelepa Con 12 Pero en este partido El equipo de Gerardo Barrios Estaría sumando 16 puntos Pero falta mucho Para que finalicen Los 90 La pelota va a quedar Suelta siempre Ahora vienen Los intereses Del equipo De Liberal de Quelepa Vamos a ver En el fondo Estaba apareciendo bien El rechazo De la defensa Del equipo De Gerardo Barrios Cuando se estaba Incorporando en el ataque Se estaba teniendo Confianza El jugador Eric Padilla Así también estaba Apareciendo de mejor manera Cristian Girón Flores La pelota va a quedar Suelta Y la centralización Sin mayor novedad Sobre la cabaña Que defiende Jairo Rivas Y hasta el momento Nada Para el equipo Del Liberal de Quelepa Pero que bueno Por parte de Eric Padilla Que es el jugador Que ha estado haciendo Esos constantes Arribadas Del equipo Del Liberal Lo veíamos anteriormente Por la banda derecha Ahora lo vemos Dentro del centro Del área Intentando conjuntarse Con Cristian Girón Se queda eso Simplemente Tratando de entrar Con todo y balón Hasta la portería Del equipo De Gerardo Barrios No han intentado Pegarle De fuera del área Por su parte El equipo De Gerardo Barrios Si lo ha hecho Y los dos goles Hemos visto Dos zapatazos Y tremendo golazo Por parte del equipo De San Rafael De Oriente Un equipo Del Liberal de Quelepa Que todavía no se encuentra Dentro del terreno de juego Tres toques nada más Y hay recuperación Del equipo Del Gerardo Barrios Y ahí Estuvo a centímetros De poder perderlo Bueno y este Manfredi Hablamos del jugador Emerson Pais Más bien dicho Se está buscando Desde hace rato La cartulina María Vas a ver que se la va a terminar Sacando Al jugador de Gerardo Barrios Está insinuándose Siempre que el balón Está retenido Llega y se lo desvía Al jugador Como provocándolo Al equipo de Liberal De Quelepa Ya es segunda Que le vemos Que está haciendo En ese tipo de situaciones Vamos a ver Si no lo terminan Amonestando Edwin Hernández Que estaba tocando Y buscando el acompañamiento Le va a quedar siempre Al equipo de Liberal Moisés Blanco El juvenil Le va a llegar al balón Pero antes Bien el rechazo Por parte de la defensa Del Gerardo Barrios Que se para de mejor manera Sobre ya 38 minutos En este primer tiempo En el cual El equipo de Gerardo Barrios Sigue ganando Dos goles a cero Centro al área Gregory Gregory Cosley Con el toque de cabeza La pelota se fue Arriba De la cabaña Que defiende Jairo Rivas Y lamentablemente Pues para los intereses Del Liberal De Quelepa Las cosas no se siguen Dando de mejor manera Ahora si Encontró receptor El equipo de Liberal De Quelepa Muy bien La defensa Del equipo Gerardo Barrios Presionando A Gregory Cosley Que le daba La oportunidad De este tiro De esquina Esperando Que es lo que tiene Preparado Un equipo De jaguar De piedra En un centro al área Buscando a Gregory Cosley Tiro de vértice Que ya se puso en movimiento Y por supuesto El balón Y el rechazo Por parte de la defensa Del equipo de Gerardo Barrios Que hasta el momento Ha sido más efectiva Para los intereses Del visitante Y por supuesto Afectando de manera Negativa Pues a Liberal De Quelepa El disparo La pelota Se fue Arriba de la cabaña Que defiende Jairo Rivas Estaba animando Pues este jugador Ahí lo vemos en pantalla Este que porta El número 4 Hablamos de José Adolfo Miranda En el equipo local En el equipo de Liberal De Quelepa Bueno pues Se tiene confianza Le pega el balón La trayectoria De la número 5 No es de mejor manera Y las cosas No se siguen dando Para el equipo local Y ahora se va a venir El saque de puerta Que favorece Al Gerardo Barrios Ya se puso en movimiento La número 5 Jairo Rivas La estaba mandando Hacia el medio terreno Donde una vez más Está apareciendo El equipo de Liberal De Quelepa Me parece que era Cristian Girón Flores Es que el que estaba Perdiendo la número 5 Toca hacia atrás Con su compañero Vamos a ver Quien es el que aparece Me parece que es Padilla Ahora hacia atrás La supo ganar De mejor manera El equipo local Abriendo sobre el sector De la derecha Edwin Hernández El trazo largo Va a buscar acompañamiento Y ahí En ese sector Es donde se muere La número 5 Para los intereses Del local Si sacáramos Un mapa calórico Y del movimiento De todos estos jugadores La disputa Es dentro Del medio terreno Lo mencionaba Al principio De la transmisión Un partido Trabado dentro De la media cancha Un equipo Del Gerardo Barrios Que ha estudiado Muy bien El equipo Del Liberal De Quelepa Le ha cerrado Completamente Las bandas Un equipo Del Jaguar De Piedra Que se ha quedado A esto Al pelotazo Y a buscar A este señor A Gregory Que creo Que es la falta Sobre él Ojo con esta Puede ser En este minuto Adelante Brian En cambio también Dentro del equipo Del Liberal De Quelepa Justamente Sale Fernando Cortés El número 17 Que estamos observando En pantalla Salir justamente Y va a entrar El número 11 William Zamora Bueno Ingresa Gracias Brian Y al parecer Costa Está lesionado Está golpeado Gracias Brian Bueno ya lo decíamos Fernando Orellana Había aparecido Muy poco En este partido Y es el que se va El número 17 En el equipo Del Liberal De Quelepa Y va a ingresar William Alegría Con el número 11 La primera sustitución Que está mandando Sobre 41 minutos Desde el primer tiempo Abel Blanco El profesor Abel Blanco Que está en serios problemas Tiene a uno De los referentes Del gol Ahí resintiéndose Estaba Gregory Alexander Cosley Luego de recibir La falta Ojalá no sea Nada grave Para este jugador Que es el foráneo Uno de los foráneos Que tiene este equipo Y por supuesto Uno de los referentes En el ataque Del equipo local Hablamos del equipo Del Liberal De Quelepa Si pienso que El problema del jugador Fue al momento de caer No creo que haya tenido Alguna intención El defensa Se reciente A la hora de caminar Cayó muy mal Pero vemos que ya se recuperó Gracias también Al equipo de transmisión Que nos está llevando Todos los detalles Ahí veíamos también El cambio Ya lo mencionábamos William Torres Alegría Un jugador que puede aportar Y mucho Dentro de la media cancha Del equipo De Quelepa Y vemos la salida También por parte De Fernando Cortés Esperamos Que el ingreso De este jugador Pueda aportar Y mucho A un equipo Del Caguar de Piedra La oportunidad La tiene el equipo Del Liberal De Quelepa Buscando también A Gregory Costi O a Cristian Girón Compañeros Al parecer Sacaron una tarjeta María Al futbolista Número 27 Justamente A Edenilson Rosales Bueno De Gerardo Barrios Edenilson Rosales Se va con cartulina A María Aquí está Edwin Hernández Edwin Hernández Con el toque Y la pelota Va a quedar suelta Sin mayor novedad El último en tocar Fue Juan José Hernández En el equipo Del Liberal De Quelepa Confirmado entonces Edenilson Rosales Se va con cartulina María El número 27 En el equipo De Gerardo Barrios No se las ha guardado El principal Bisosa La verdad es que no Él dijo En este partido No me van a A salir respondones Yo me salgo Adelante primero Y pues ya ha sacado Tres tarjetas A María Dos para el equipo Del Liberal De Quelepa Y la primera Para el equipo Del Gerardo Barrios Que sería Edenilson Rosales Ya son 43 minutos Que se juegan En este primer tiempo Y usted lo ve Usted lo disfruta A través de la señal De Televisión Oriental TVO Canal 23 Y por supuesto Todas las plataformas digitales A las que usted pueda Tener acceso Estamos en YouTube En Facebook Y también en Twitter Transmitiendo totalmente En vivo La segunda división Del fútbol profesional El Salvador salvadoreño La séptima fecha El equipo de Gerardo Barrios Jugando de visita Le está ganando Dos goles a cero Al Liberal De Quelepa Mike Así es Saludos también A todas las personas Que nos escriben Por acá Dice García Emily Saludos Kevin Kass También saludos Dice Susan Ariel José Benítez Todas las personas Que nos escriben También a través De nuestras redes sociales Específicamente A través de nuestra Fanpage TVO Canal 23 Salgado Ahí vemos los dos minutos Que se van a agregar También por parte Del cuarto árbitro De este encuentro Para poder también Disputar dos minutos La verdad es que No se ha perdido Mucho tiempo Así es No obstante ahí La indicación Del cuarto administrativo El señor Jonathan Sosa Ahí lo confirmamos Pues lo que usted decía Mike Dos minutos se le agregan A este partido Ahí vemos la confirmación Dos minutos más Se van a jugar En este primer tiempo Que lo gana Gerardo Barrios Dos goles a cero Las cosas al cierre Del partido En el segundo tiempo Seguirán cuesta arriba Para el liberal De Kelepa Así es Vamos a esperar Que es lo que Pueda hacer Este jugador William Torres Alegría Que ha entrado En este primer tiempo Pero que ya va a tener Muy pocos minutos Para poder mostrarse Y marcar la diferencia Si viene el equipo Del liberal de Kelepa Tres jugadores Buscando también A Gregory Costi Que se agregue Ahora vemos Por la banda derecha El dorsal número 4 Del equipo de liberal Bueno aquí está Miranda Va a venir con la centralización La pelota que va a quedar Suelta y el disparo Menos mal en el fondo Jairo Rivas estaba bien parado Y adivinó Adivinó la trayectoria De la número 5 Un tremendo contragolpe Hecho por el equipo Del liberal Y por poco Le sale el descuento Y que bien Le hubiese caído Un equipo del liberal De Kelepa Sacara el descuento Antes de que se terminara El primer tiempo La pelota va a venir Y se reclamaba Falta por parte De la gente De la defensa Del equipo Del Gerardo Barrios No indicó Nada en principal Y la número 5 Le va a favorecer Siempre al liberal De Kelepa Y veíamos la de Miranda Fíjate la centralización En el fondo Viene el rechazo Por parte de Jairo Rivas Se le ahoga El grito de gol Para el equipo local Que llega por supuesto Sobre el área De los 16 Se encuentra En la entrada La pelota va a quedar Suelta Y hacia atrás Va a venir Juan José Hernández Con la centralización Lo hizo mal Lo hizo mal Espiropo Eyvon Espantoso Por parte del dorsal Número 6 Del equipo de liberales De Kelepa Juan Hernández Quien intentaba centrar Pero creo que llegó Hasta Casta San Miguel Se precipitó Bien pudo haber Devueltosela A su compañero Ese tipo de jugadas La anterior que veíamos En repetición La centralización Por parte de Juan José Hernández Le va bien futbolísticamente Hablando al equipo de liberal Se ven bastante sueltos Pero lamentablemente Las cosas no se le dan Apareció de manera oportuna Jairo Rivas Y pues se ahogó El primero Para el equipo local Ahora va a venir Gerardo Barrios En el control del esférico Se acabó el partido Amigos televidentes 2 a 0 Sobre este tiempo Y marcador Liberal de Kelepa Está cayendo Contra el Gerardo Barrios Goles anotados En el minuto 5 Jesús Contreras Y en el minuto 19 Apareció Víctor Contreras El número 26 Por supuesto En la actividad De la segunda división Esta es la señal De Televisión Oriental Canal 23 TVO Así es No se despegue Porque también vamos a estar Teniendo algunas entrevistas Gracias a Brian Fernando Que se encuentra Desde el lugar de los hechos Desde el estadio municipal De Kelepa Para poder también llevarle Algunas entrevistas De algunos jugadores Y cómo será Ese cambio Ese ajuste Que se va a poder Realizar por parte Del entrenador Abel Blanco Dentro del once inicial Del liberal Ya hay un cambio Obligado Lo mencionaba Brian Por parte de la lesión De Fernando Cortés Dorsal número 17 Y el número 11 William Torres Alegría Que entra en el once inicial Del equipo de liberal De Kelepa Dos goles a cero Muy bien distribuidos Por parte del equipo Del Gerardo Barrios Quien podemos mencionar Si hablamos de posición De balón Un qué Un 70-30 Por parte de este encuentro Un equipo de liberal De Kelepa Que no se muestro Del minuto 30 Hacia abajo Hasta los 46 47 minutos Que se jugaron Creería que Se fue tratando De ordenar De mejor manera El equipo de liberal La posición del balón Terminaría un 60-40 Creería Para los intereses De Gerardo Barrios Y así también Para el liberal De Kelepa Que está perdiendo Dos goles a cero Creemos que la charla Va a ser bastante Intensa Por parte del profesor Adel Blanco Así es Y la verdad es que sí Los últimos minutos Fueron totalmente Para el equipo Del liberal De Kelepa Quien intentaba Aproximarse Tanto por la banda derecha Con Gregory Cosley Como por la banda izquierda Con Christian Girón Y demás Un jugador Que se mostró Y mucho Fue este señor Número 7 Eric Padilla Quien intentó También Conjuntarse O quien sería El que trataba De distribuir Balones Tanto para Christian Girón Como para Gregory Cosley Los primeros últimos minutos Vimos la oportunidad Que tuvo Para poder Hacer el descuento El equipo Del liberal De Kelepa Pero muy bien Atenta a la defensa Del equipo De Gerardo Barrios Que a pesar de todo Pues no se ha Desdibujado Dentro de la cancha Bueno y la actuación De José Adolfo Miranda Compañeros Adelante Brian Compañeros Tenemos con nosotros A Luis Sosa También para que nos Comente un poco Lo que han realizado En el caso Del equipo De Gerardo Barrios Y un pequeño análisis Del equipo Del planteamiento Justamente van ganando El partido Si bueno Hemos trabajado Toda la semana Para venir a plantear El partido Ya sabíamos que era Un partido muy duro Jugándose la clasificación De primero o segundo Y pues bueno 45 minutos Que lo hemos jugado De la mejor manera Como lo ha venido A plantear el profesor Y bueno Hemos caído Con esos dos goles Que hemos hecho Y bueno Estamos triunfando Que estos 45 minutos Faltan 45 minutos Que jugar Para poder ganar Los tres puntos Y llevarlos a casa ¿Cuál crees Que ha sido La clave del equipo Para poder Ya tener Este resultado Hasta esta altura Del partido? Bueno Complementado Complementar Los 11 jugadores Que hemos estado Sacrificándolo Cada uno de nosotros Para hacer las cosas bien Y seguir adelante Como lo han ido haciendo Y pues bueno Gracias a Dios Lo ha dado Este resultado Del 45 minutos Y esperarlo Al segundo tiempo A ver que lo sucede Algo interesante También De este encuentro deportivo Ha sido la intensidad Que ustedes le han metido Es algo que el profe Les ha insistido También Me imagino Si bueno Cada entreno Dice que los motivemos Que borramos al 100 Y bueno Eso lo mostramos En cada partido Y bueno Ahí se ve el rendimiento Que cada uno De los compañeros Tenemos Y sacrificándolo Tenemos el resultado Que estamos ganando 2 a 0 Gracias Bueno Gracias a ti Bueno Ahí estaban las palabras De Luis Manfredi Sosa Es uno de los referentes En el ataque En el Gerardo Barrios Y en este partido Pues no ha sido la excepción Los anotadores Han sido Ya lo decíamos Jesús Contreras Y Víctor Contreras Pero muy destacada La participación En este primer tiempo Del jugador Luis Manfredi Sosa Ahí teníamos Sus palabras Exactamente Y ahí mencionaba Y él decía En palabras de Manfredi Que si El profesor Les ha pedido Intensidad Dentro del juego Y pues se ha mostrado Un equipo del Gerardo Barrios Que desde el primer minuto De juego Veíamos La primera oportunidad Que se les presentaba Y la primera oportunidad Que tenía Además Me imagino Que también El profesor Efraín Solano Ha insistido En los tiros De fuera del área Y eso es Lo que ha dado fruto O que ha cosechado El equipo del Gerardo Barrios Que los dos goles Que ha anotado Lo ha hecho Desde fuera del área Tanto al minuto Número 5 A Alberto Contreras Como también Víctor Contreras Al minuto Número 19 Quizás Hay que investigar Hay que averiguar Por ahí Si serán familiares A Brian Que le pregunte Si son hermanos Ya le vamos a preguntar Por ahí Si son hermanos Estos señores Pero la verdad Es que Dos goles Que le han caído Muy bien En un equipo De Gerardo Barrios El primer tanto Los dibujó Un tanto El equipo De Liberal De Quelepa Que no terminaba De acomodarse Todavía Bueno Hasta el momento El Gerardo Barrios Haciendo bien Las cosas Ahí vemos Su equipo Está tranquilo Están relajados Están sacando El resultado En una cancha Que hasta cierto punto Se le vuelve Bastante complicada Para el mismo equipo De Liberal De Quelepa Ya lo decíamos Hoy por la mañana Tuvimos la oportunidad De llegar Con la producción Vimos las condiciones Del terreno de juego A pesar de que Ha llovido bastante Durante la madrugada El terreno de juego Está en excelentes condiciones Y el trato al balón Pues ha sido exquisito Y también pues Ha sido de mejor manera Para el equipo De Gerardo Barrios Lamentable Para Liberal De Quelepa Que sigue pues Naufragando en el ataque Ha tenido llegadas importantes Pero las cosas No se le siguen dando Así es Y tenemos el resumen Preparado Para que usted También pueda darse cuenta Usted que nos acaba De sintonizar A través de Televisión Oriental O a través de nuestra Página en Facebook Tenemos el resumen Del primer tiempo En donde los dos goles Serían Lo cual le daría La ventaja Al equipo de Gerardo Barrios Desde el inicio Marcó bastante La línea de ataque El equipo de Gerardo Barrios Ahí veíamos Los primeros avisos Por parte del visitante Y pues Que hablar O que decir De este jugador Vea el disparo Y que golazo El que le sale A este número 6 Hablamos de Jesús Contreras La pierna derecha Sin nada que hacer El arquero Del equipo de Liberal De Quelepa Carlos Vargas El vuelo espectacular Pero las cosas Se le vinieron abajo Y pues Esta que era Una segunda oportunidad Un disparo Desde afuera Estaba probando mucho El equipo visitante Y pues El primero Fue un golazo Por parte de Contreras Y pues Las cosas Se le vinieron complicando Hasta el minuto 30 Y ya lo decíamos Pues en el minuto 5 Cayó el primero Para los intereses Del visitante Así es Un equipo de Gerardo Barrios Que tuvo siempre El balón a su disposición Esta otra oportunidad Que tuvo Tremendo golazo Hay que mencionarlo también La manera de recibir El balón Y de controlar Tijereca Cualquiera puede decir Que es fácil Pero no Esa manera De recibir el balón Y de controlar La trayectoria Y bajar Y colocarla La número 5 De pierna izquierda Es un golazo Como usted lo apunta Y quien lo hizo espectacular Es aún más El arquero Que se quedó Para la foto Para la fotografía No lo alcanzaba Por más que Lo intentara El arquero de Liberal De Clepa Carlos Varga Y como ya bien Lo mencionábamos Quizás 35 minutos Fue completamente Para el equipo De Gerardo Barrios Y 10 minutos Los últimos minutos Se niveló un poco Creo que con la entrada También de Torres Alegría Que intentó también Darle un poco Un poco de ¿Qué? De alegría Como dice su apellido Tratando de darle Una conjunción Dentro del equipo De Liberal De Clepa Pero al final Dos goles a cero El equipo De Gerardo Barrios Y estas son algunas De las aproximaciones También que tuvo El equipo De casa Inteligentemente Gerardo Barrios Al cierre del primer tiempo Bajó un poco Las revoluciones Sabían perfectamente Que el resultado Les estaba favoreciendo Ahí la repetición Veíamos La llegada Por parte De El jugador Del equipo De Liberal De Clepa El cambio Que usted mencionaba El ingreso De William Alegría Y pues Esta serie De imprecisiones Y esta centralización Creería que es una De las mejores jugadas Si no la mejor Que ha tenido El equipo De Liberal De Clepa Ahí la centralización Por parte De José Adolfo Miranda Y lamentablemente No pudo concretizar Bien la gente Del equipo De Liberal De Clepa Pues sigue perdiendo Dos goles a cero Pero esa última Mike creería yo Que ha sido La mejor jugada Que ha tenido En el ataque El equipo local Así es Quédense con nosotros A través de la Señal de Televisión Oriental Canal 23 Hacemos una pausa Comercial Pero venimos Con todo el segundo tiempo De Liberal De Clepa Versus el equipo De Gerardo Barrios En vivo Este domingo 22 de septiembre Desde el estadio Municipal de Clepa Club Deportivo Liberal Recibe a Club Deportivo Gerardo Barrios A través de TVO Canal 23 A partir de las 3 de la tarde No te pierdas Todas las emociones De la Liga de Plata En vivo Por TVO Canal 23 Y todas las Plataformas digitales En vivo Este domingo 22 de septiembre Desde el estadio Municipal de Clepa Club Deportivo Liberal Recibe a Club Deportivo Gerardo Barrios A través de TVO Canal 23 A partir de las 3 de la tarde No te pierdas Todas las emociones De la Liga de Plata En vivo Por TVO Canal 23 Y todas las Plataformas digitales Muy bien Nosotros seguimos Acá en TVO Canal 23 Que bueno que usted Siga en nuestra Sintonía Estamos llevando A la segunda división De nuestro fútbol La Liga de Plata En donde el encuentro Entre el equipo De Liberal de Clepa Y el equipo De Gerardo Barrios Va 2 goles a 0 Esto del equipo Barreño 2 goles a 0 Quien le daría la ventaja En los primeros 20 minutos Del encuentro Un equipo De Liberal de Clepa Que comenzaría Acomodándose ya En el minuto Número 30 En adelante Tratando de marcar La diferencia Y también tratando De marcar El descuento En el marcador Ahora si tenemos A Brian Te escuchamos Compañeros Tenemos con nosotros A Cristian Girón Quien ha sido El encargado De Liberal de Clepa De crear un poco De fútbol En este caso Le tocó Bajar un poco A recoger balones A crear Y pues que nos comente Un poquito Acerca de lo que Ha fallado En este caso El Liberal de Clepa Si Lastimosamente Nos han dado Los goles Tuvimos ahí La chance De meter El 2 a 1 Pero esto es fútbol Que el que no las hace Las va a hacer Exactamente Eso es lo que sucedió ¿Qué es lo que Tú has podido Percibir Que ha faltado En el caso De este equipo De Liberal de Clepa Y que ha sido La fortaleza Del equipo Gerardo Barrio Creo que un poco De actitud Creo que Nosotros no No tenemos Esa actitud Que ellos tienen Ellos las pelean Todas Y creo que ellos También han tenido Un poco de fortuna Porque las que Han tenido Las han concretado ¿Verdad? Pero esperamos Este segundo tiempo Podamos Que empatar Y si es posible Remontar En este caso Te tocó Ser sustituido Por otro delantero Coméntanos un poquito Cerca de eso Sí Creo que el profe Ve ahí Las circunstancias Que está Como está el partido ¿Verdad? Ya voy de cambio Lastimosamente No voy a poder seguir Porque quería seguir Que sumando minutos Y poder aportar el gol Pero ojalá Mi compañero Lo haga mejor que mí Y que podamos Empatar o ganar Características diferentes De tu compañero Sí Él es un poco más fuerte Creo que es un poco más Fuerte Y va bien arriba Lo mío es Darme la abajo Y correr Pero así es esto Cada quien tiene Su cualidad es diferente Y esperamos Él las pueda aportar Muchas gracias Cristian Vamos con ustedes Amigos hasta el estudio Bueno Gracias ahí a Brian Y veíamos la entrevista Ahí con uno de los jugadores Me parece que va a abandonar Este número 10 ¿Verdad? Cristian Girón Flores Lamentablemente Este partido No fue para él Y pues va a tener Que ahuecar Y se va a venir La sustitución Que va a mandar El director técnico Abel Blanco Al cierre De este encuentro deportivo En el inicio De la parte de complemento Vamos a ver Si las cosas Y el panorama Cambia Para el equipo local Para el equipo De Liberal de Quelepa Me quedo con las palabras De Cristian Girón Y él mencionó El equipo de Gerardo Barrios Ha mostrado intensidad Y dijo también Ellos las pelean todas Compañeros Hola Te escuchamos Brian También tenemos con nosotros Al alcalde justamente De Quelepa Para que nos comente Un poquito Acerca de lo que Él ha podido Observar Ingeniero Adelante Muchas gracias Gracias a TVO Por estarnos acompañando En este bonito partido Si un poco Preocupado Por el marcador Pero también Con esperanza De que podemos remontar El equipo Gerardo Barrios No ha sido superior A nosotros Afortunadamente Liberal Ha tenido mucho El balón En la cancha Y no preocupes En este segundo tiempo Pues lo hagamos De la manera De llegar Directamente Al arco De Gerardo Barrios Eso es lo que Estamos esperando No estamos Derrotados Hasta este momento Son 45 minutos Que todavía nos quedan Para poder remontar El marcador Se vio Que se le acercó También a los Futbolistas Les dio Algunas palabras De motivación Tal vez Si por supuesto Ya Ellos están En esa disposición De poder Doblegar De esfuerzo Para poder sacar El marcador Muchísimas gracias Continuamos con más Compañeros Vamos con ustedes Bueno Qué importante Gracias Brian Qué importante Es Mike Amigos televidentes El apoyo Que los equipos Tengan por parte De funcionarios públicos En este caso Pues los alcaldes ¿Verdad? En la segunda división Es bastante notable Pues que muchos De los equipos En su gran mayoría Sea los presidentes De los equipos O vicepresidentes O personas Que apoyan mucho Son los funcionarios En este caso El alcalde Pues creería yo Que el apoyo económico El apoyo moral De quienes administran La gestión municipal En este caso Pues del municipio De Kelepa Pues es importante Pues ese apoyo moral Y económico Que puedan tener Los equipos Los equipos No se sienten huérfanos Y en segunda división ¿Qué falta hace eso? La verdad es que sí En nuestro fútbol Adolece de muchos males La verdad Uno de ellos El problema económico Que sabemos Que es uno de los grandes males Que tendríamos que erradicar Pero qué bueno ¿No? Por parte De lo que menciona Eibon Que esté de cerca ¿No? Con los jugadores Y además La directiva Que dé ese voto De confianza También con los jugadores Parte de la alcaldía ¿No? Que también se muestre Muy favorable Con los jugadores Vamos a esperar también El retomar la señal Desde el estadio municipal De Kelepa Para poder llevarle Completamente en vivo El segundo tiempo Entre el equipo Del Gerardo Barrios Que hasta el momento Va ganando dos goles a cero Esto le daría Un porcentaje Bueno 16 puntos Llegaría hasta el momento El equipo Del Gerardo Barrios En la segunda posición Esperando también A lo que haga También el equipo Del pletense Que actualmente Está en la primera Posición de la tabla Pero falta todavía Un segundo tiempo Hay que esperar ¿No? Tal vez Pues sacan algún empate El equipo Del liberal de Kelepa O también pues Como ya lo mencionaba Cristian Girón Buscar por qué no El gane Así es Primero hay que meter Compañeros El primer tanto Adelante Brian Bueno arrancó Se realizaron dos cambios Por parte del liberal De Kelepa Justamente Entró Alonso Álvaren Y salió Cristian Y salió Cristian Girón El futbolista Que estábamos Entrevistando Anteriormente Y también Entró Andrés Andrés El número 14 Y salió Vladimir Alexander El número 29 Esos son los cambios Que ha realizado Justamente El liberal El liberal de Kelepa Vamos a ver Que es lo que Proponen Estos futbolistas Y vamos a ver Que es lo que sucede Porque han perdido El medio campo Y seguramente Esos son más que todos Los movimientos Que han realizado Y también un poco En ataque Bueno abandonó Entonces Confirmando Cristian Girón Y abandonó También Edwin Hernández Ingresó Andrés Álvarez Con el número 14 Ya lo decía Y también Brian Fernando Quien nos está Proporcionando El insumo Informativo Que se origina Desde el estadio Municipal de Kelepa Cuando está retomando El balón El equipo Del Gerardo Barrios Ahí el trazo largo Veíamos en pantalla Que estaba apareciendo Manfredi Sosa Estaba buscando El acompañamiento Ahora sí De sector Sur a norte Va a patear El equipo De Gerardo Barrios Y de norte a sur Lo va a hacer El equipo Del liberal De Kelepa Ahí está apareciendo También Kevin Gómez Uno de los jugadores Que ha tenido Poco intervención También en este Encuentro futbolístico Ya estamos pues Con señal Totalmente En vivo A través de Televisión Oriental Canal 23 Y todas las Plataformas digitales A su disposición Así es Ahí estábamos Mencionando Lo de Cristian Girón Que no se había mostrado Si se había mostrado Por su parte Gregorio Kostli Que continúa En la cancha Y desde ahí Pues viene el cambio Que hace el profesor Abel Blanco Del liberal De Kelepa Sacando a un Cristian Girón Y haciendo el cambio Para poder Fortalecer La ofensiva Del equipo De casa Tratando de buscar También hacer el descuento En el marcador Bueno ya se marca Ahí Me parece que hay Una posición prohibida Por parte del jugador Del equipo Del liberal De Kelepa Así lo está indicando El principal Luis Sosa Y la número 5 Va a favorecer Al Gerardo Barrios En este segundo tiempo El marcador Se mantiene 2 a 0 Gracias a ustedes Por estarse reportando A través de la fanpage En la transmisión Del Facebook Live También a quienes nos escriben En la página En el canal de Youtube Sabemos que son muchos Los que se conectan Desde el exterior Saludos especiales Y un abrazo enorme A quienes están En cualquier parte del mundo Sintonizando la señal De TVO Televisión Oriental Canal 23 Por supuesto Con la actividad De la segunda división Del fútbol profesional salvadoreño Aquí está Sosa Le cometen falta Según la indicación Del principal Este solo medio Lo tocan Y ahí va para el suelo La verdad es que sí Él es el que andaba Buscando también La María Por parte del equipo Del Gerardo Barrios Dorsal número 8 Manfredi Sosa Vamos a ver Este es el jugador Que es el encargado También de poder distribuir Dentro del medio campo Del equipo De San Rafael Oriente Vamos a ver Es un ordenador Este jugador Exactamente Es un ordenador Y por cierto Este Manfredi Sosa Que en el primer tiempo Se demostró Bastante Ordenado A la hora De distribuir El balón Vamos a ver Si en esta parte De complemento Le puede venir De mejor manera El toque de cabeza La pelota Se fue arriba De la cabaña Que defiende Carlos Vargas Y ya se va a venir El saque de puerta Que favorece al local Al equipo de Liberal Que sigue perdiendo Y bueno Este tipo de resultados También lo hace perder Aficionados Mike Así es Saludar también A todas las personas Que nos escriben A través de nuestra Plataforma En Facebook Dice por acá Antonio Chávez Buenísima transmisión Dice Los veo desde Los Ángeles Apoyando al Gerardo Barrio Saludo por ahí Antonio También Jubini Murillo Dice saludos Desde Dallas Que bueno Que usted también Se extraña ¿No? Ese terruño Y que mejor forma Que poder disfrutar Un día domingo Que viendo los equipos Del Salvador La segunda división De nuestro fútbol Desde Estados Unidos Que le da otro sabor Muy distinto Bueno Parte de los jugadores Que han ingresado En esta parte De complemento Estaba tocando La número 5 Y va a llegar A realizar el tiro De vértice Hablamos de Luis Alvarenga Con el número 24 Ya la pelota Se pone en movimiento El toque de cabeza Estaba llegando Desde atrás La gente de Quelepa Apareciendo Para los intereses Del liberal Lamentablemente Sigue ahogándose La conclusión No está siendo efectiva Para el equipo local Una vez más Retoma el balón Manfredi Sosa Mandando el trazo largo Va a venir el acompañamiento Para este jugador Miguel Franco Está en posición De la número 5 Antes va a aparecer bien La gente del equipo Del liberal De Quelepa Está haciendo La maniobra individual Víctor Contreras Este fue el anotador Del segundo Para el equipo De Visitante El equipo De Gerardo Barrios Aquí está apareciendo Kevin Gómez Ya hace la maniobra individual Y termina cometiendo falso La verdad es que sí Están haciendo lo que quieren Con la defensa Del liberal De Quelepa Ahí veíamos A este jugador Del equipo De Gerardo Barrios Quitándose 1, 2, 3, 4 jugadores Abriendo el balón Hacia la banda derecha Y pues Como no pueden pararlo De ninguna manera La falta Es la que se comete Ahora pues El encargado De impartir justicia Del día de hoy Luis Lazo Dice Papá Vamos a cobrar la falta Miguel Franco Va a ser el encargado De cobrar este tiro libre Que va a favorecer Al Gerardo Barrios Que está ganando Dos goles a cero Desde el primer tiempo Y puede ampliar El marcador O vamos a ver Si el equipo Liberal De Quelepa Reduce la distancia Y puede igualar Este partido Al cierre Por supuesto De los 90 minutos Aquí está Parándose sobre La número 5 Miguel Franco Va a venir La centralización Ya puso en movimiento El balón La pelota le llegó De manera fácil A Carlos Vargas Y se va a venir El saque de puerta Que favorece Al equipo local Al liberal De Quelepa Vamos a ver Si controla De mejor manera Pero las cosas Aún no se le siguen dando Y ahí El detalle Ahí en ese sector Sobre tres cuartos De cancha La sigue perdiendo De manera infantil El equipo local Llega Gerardo Barrios El disparo No le pegó bien Este jugador Me parece que era Freddy Manfredi Sosa El que estaba tocando En última instancia Ya vamos a corroborar El dorsal Que estaba tocando Para los intereses Del visitante El Gerardo Barrios Susto sobre la cabaña Del liberal De Quelepa En el contragolpe El Gerardo Barrios Se está viendo mucho mejor Mike Segundo tiempo Y nuevamente La misma película Del primer tiempo Un equipo Del Gerardo Barrios Dominando completamente El encuentro Tratando de conjuntarse Por la banda derecha Por la banda izquierda Un equipo Del liberal Del liberal De Quelepa Que ha hecho algunos cambios Este que entró En el primer tiempo Dorsal número 11 William José Torres Alegría Y también el dorsal Número 24 Quien entraría En este segundo tiempo A él que le queda El balón La verdad No encuentra No se encuentra El equipo del liberal Se queda parado Se queda parado El número 24 A la hora que el balón Le va a llegar La suelta Pero la debería de buscar O de movilizarse Se queda parado Y por accidente Le llega la número 5 Y no la recibe De mejor manera Los que si están tocando Son el Gerardo Barrios Ahí la estaba perdiendo Este jugador Hablamos de Kevin Gómez El trazo largo Una vez más Para la gente Del liberal De Quelepa Ahí está solo Naufragando Gregory Alexander Cosley Y las cosas Pues no se muestran De mejor manera Al cierre De este segundo tiempo Para los intereses Del liberal De Quelepa Que sigue perdiendo Dos goles a cero Gerardo Barrios Sigue aprovechando Las deficiencias Por parte del equipo local Ahí veíamos A Gregory Cosley También pegando Sus pataditas La verdad Ya tiene tarjeta amarilla Minuto número 35 Tiene que tener cuidado Con ese carácter Gregory Cosley Sabiendo que está Muy solo En el ataque Del equipo Del liberal Del liberal De Quelepa Tiene que tener cuidado Con ese temperamento Porque en una de esas Puede pegar una patada La cual el árbitro La va a ver Y salud Esperemos que Gregory Cosley Pues si se puede encontrar Con el balón No le llega el balón Simplemente se ha quedado El equipo del liberal De Quelepa Repetimos y repetimos Al pelotazo largo A eso se ha quedado Y simplemente No hay nada efectivo Para el equipo del liberal Bueno y recordarle Amigos televidentes Mike Que va a haber actividad Entre semana Para la segunda división Estos equipos Tanto el Gerardo Barrios Como el equipo del liberal De Quelepa Van a tener actividad El próximo miércoles Se viene la octava fecha El equipo del liberal De Quelepa Le toca ir a la casa Del Topilzil Y por su parte El equipo de Gerardo Barrios También le toca ir De visita Y lo va a hacer Contra el platense Allá en el estadio panorámico Antonio Toledo Valle En la ciudad de Zacatecoluca Ambos equipos Van a tener actividad En el desarrollo De la octava fecha De la segunda división Ya lo decíamos El equipo de Gerardo Barrios Le toca ir A la casa del líder Platense Y por su parte El liberal de Quelepa Lo hará Contra el Topilzil Ya son 54 minutos Casi 55 En el acumulado 2 a 0 Y del minuto 60 Del minuto 65 En adelante Ya la cosa Se va a poner Más cuesta arriba El presionado Sin duda alguna Seguirá siendo El liberal de Quelepa Al no disminuir La ventaja Que tiene el equipo De Gerardo Barrios Aquí está Manfredi Sosa Tocando Vamos a ver Si va a buscar El acompañamiento Con Kevin Gómez Hacia atrás Terminó mandando El balón Hacia el tiro de vértice Que le va a favorecer Siempre al visitante Al Gerardo Barrios Que hasta el momento Se insinúa más Con peligro Sobre la cabaña Del liberal de Quelepa Aquí está Manfredi Sosa Él va a ser El encargado De cobrar el tiro de esquina Que le va a favorecer Al visitante Sobre 55 minutos Ya se pone en movimiento El balón La pelota Le va a quedar En el toque de cabeza Estaba apareciendo Me parece El jugador Jesús Contreras Tocando sobre El área pequeña Para los intereses Del Gerardo Barrios Era el defensor Esteban Quintanilla Quien aparecía En esta instancia Desde la defensa Tratando de poner El tercer tanto En el marcador Para el equipo Del Gerardo Barrios Un equipo Liberal de Quelepa Que sigue muy desordenado Y fruto de eso O un botón basta Esa oportunidad Que estaba solo El defensor Del equipo De Gerardo Barrios Para poner El tercer tanto Ante el equipo Del liberal De Quelepa Y eso que el equipo De Gerardo Barrios Ha salido con los mismos 11 Que salió en el primer tiempo No ha hecho Ningún movimiento Por parte del entrenador Que nos confirme Brian Porque si Al parecer no hay Variaciones Estaba recibiendo Falta sobre la entrada Del área Bueno Termina marcando penales O ese tiro Es penal Sobre la entrada Del área Me parece que se da Esa falta Exactamente Compañeros Es penal Sobre Cosley Justamente Él al parecer Es el quien toma el balón Y él es el que va A lanzar Gregory Alexander Cosley Si termina en gol Que es muy probable Así que este gol Si se da Pues podría acercar Al equipo Del liberal de Quelepa Al resultado Que ellos desean O por lo menos Sacar un punto Bueno Estábamos viendo La repetición Gracias Brian La repetición Justamente La entrada Se da En la línea En el borde Sobre la entrada De los 16.50 La falta Ahí tenemos La repetición Mike Amigos televidentes Vea como estaba llegando José Quintanilla Le estaba tocando La pierna izquierda Me parece A Gregory Alexander Cosley Que va a ser El encargado En cobrar Este tiro de 12 pasos Lo indica Luis Sosa Gregory Alexander Cosley Con el cobro Gol 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 de liberal de Quelepa Gregory Alexander Cosley Sobre el minuto 57 Esto está Dos a uno Lo veníamos mencionando En el entretiempo De que si el equipo Del liberal de Quelepa Marcaba un gol Antes de los primeros 60 minutos Esto se iba a poner bueno Un equipo de liberal de Quelepa Que ya ha hecho Dos cambios Los cuales Pues va a tratar De poder poner Este empate En el marcador Mientras vemos La reiteración Por parte de Gregory Cosley Que la manda Con pierna derecha Al centro Al centro De la arquería Por parte De Carlos Vargas Que por más Que intentó adivinar No pudo Dos goles a uno Minuto número 58 Esperando Lo que puede hacer Un equipo de liberal de Quelepa Que se va a dejar venir Esperando Que también No vaya a dejar Algunos espacios Y en contragolpes Se puede encontrar El tres goles a uno Esto es importante Lo que usted acaba De mencionar Mike Los contragolpes Pueden ser letales Sabemos perfectamente Del dominio Que ha tenido Manfredi Sosa Y sobre la insinuación Que tiene sobre la cabaña También el mismo jugador Víctor Contreras Un contragolpe Puede ser letal Para los intereses De liberal de Quelepa Y pues esperamos Que no se confíen También Que pueda mantenerse El orden Como lo han venido Trabajando Desde el minuto 35 Desde la parte Del primer tiempo Y pues en esta ocasión Pues consiguen Disminuir la ventaja Que tiene al Gerardo Barrios Aún ganando Dos goles a uno Aquí se está parando bien Siempre la gente De liberal De Quelepa Andrés Álvarez Perdió la número 5 Y la pelota Le va a quedar siempre A los intereses Del Gerardo Barrios Ya estaba en posición Prohibida Este que es el jugador Pedían una mano Pedían una mano También por parte Del equipo de Gerardo Barrios La afición gritaba Y la estaba pidiendo Pero no la cobró Simplemente pues una falta Bueno Parecía que había Pues que lo que había Marcado era posición Prohibida Pero en última instancia Se terminó dando La falta En beneficio De los intereses Del liberal De Quelepa Que está Hasta este momento Pues queriendo Igualar el marcador Ya acortaron Distancias Lo hizo A través del cobro De 12 pasos Gregory Alexander Cosley Sobre la derecha Llega una vez más Ahí estaba apareciendo Este jugador Que porta el número 7 Hablamos de Eric Padilla Que se estaba insinuando Sobre ese sector Sobre línea de ataque Para buscar la número 5 Y poder centralizar El esférico Gerardo Barrios En el contragolpe Lo que apuntábamos Sobre el sector de la derecha Se para bien Miguel Franco Va a venir Era Eric Gómez El que estaba centralizando La número 5 Menos mal El rechazo Por parte de la defensa Del equipo liberal De Quelepa Que se para de mejor manera Y se va a venir La cartulina María Cuidado Que está molestado Esta puede ser Para cartulina María Gregory Alexander Cosley Me parece que fue El que cometió la falta Y es lo que le está pidiendo La afición Y es lo que le está reclamando También los jugadores Cuidado Si se acerca Vamos a ver Que es lo que dice Luis Lazo Solo lo advirtió Todos esperábamos La tarjeta roja La verdad Es que se salvó De quedarse con 10 El equipo de liberales De Quelepa Porque si Fue una falta muy fuerte Carlos Ramírez Le estaba describiendo Como fue la entrada La verdad es que si Fue una falta muy fuerte Pero mejor Gregory Cosley Se va No quiere saber nada Del árbitro Se le esconde Ahí vemos Si Es para cartulina María Era para María Y doble a María Era roja Para quedarse con 10 Vamos a ver la reiteración Dorsal número 6 Del equipo Del Gerardo Barrios Contreras 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 se adelantaba Y llegaba tarde Muy tarde Gregory Cosley Y pues Se salvó Se salvó Hay que mencionar Le va a quedar el balón Al equipo de Gerardo Barrios Vamos a ver Si aprovecha El equipo visitante El disparo La pelota Se fue Desviada de la cabaña Que defiende El jugador Carlos Vargas La número 5 Vas a saludando El poste derecho Del meta Del liberal De Clepa Y ahora Se va a venir El saque de puerta Que favorece siempre Al local Sobre el medio terreno Ya perdió el balón Una vez más Lo recupera El equipo liberal De Clepa El trazo largo La pelota Van a venir Buscando el acompañamiento Me parece que era Blanco El que estaba tocando En última instancia Moisés Bueno Hacia atrás Ahora va a aparecer En pantalla Vemos a José Adolfo Miranda Me parece que está marcando Algo el principal Ya vamos a verificar Cuáles son las indicaciones Que va a dar Luis Sosa Va a llegar Donde está resentido Uno de los jugadores Del equipo De Gerardo Barrios Ahí aparece también En pantalla Moisés Blanco Y se va a venir Sustitución Muy bien Dorsal número 34 Es el que estamos viendo En pantalla Brian Exactamente El dorsal número 34 De parte Del club deportivo Gerardo Barrios Es el que va a entrar Nahum Portillo Vamos a ver Que es lo que propone Seguramente Reforzar un poco Tanto la defensa Como el medio campo Vamos a ver Que es lo que sucede Y justamente Va a salir El futbolista Número 27 Elenilson Rosales Este jugador Tenía cartulina María Elenilson Rosales En el equipo De Gerardo Barrios Se va Del partido Se va extrañado Por sustitución Y ingresa Como lo corroboraba Brian Fernando Desde la cancha Nahum Portillo Ingresa con el número 34 Ya son 62 minutos En el acumulado Ahí la confirmación Nahum Portillo Ingresa al encuentro Y abandona Elenilson Rosales Que ya tenía Cartulina María En el equipo De Gerardo Barrios El primer cambio Que se realiza Por parte De la entrenadora Efraín Solano Y el equipo De Gerardo Barrios Sabiendo que ese gol En el descuento En el marcador Le puede traer Algunas consecuencias Y que mejor forma Que poder mandar Piernas frescas Dentro de la media cancha Que poder mandar Piernas frescas Que puedan evitar Estas subidas Por parte del equipo De Liberal de Quelepa Que con ese gol Es más que todo Un gol anímico Para el equipo De Jaguar de Piedra El cual pues le va a ayudar También para poder buscar El segundo tanto Y el 2 a 2 Dentro del marcador Bueno y en esta parte De complemento Podríamos decir Que Gregory Coffley Se ha echado al hombro Prácticamente al equipo Pues se está arriesgando Bastante Incluso se le está pasando Un poco la mano A la hora de Bueno la pierna Diríamos A la hora de llegar A la marca Y pues esos son los riesgos Que se corren En este tipo de partidos Hay que tirar La carne al asador Hay que empatar El partido Y si se puede ganarlo Pero obviamente Falta que ver mucho De lo que puede hacer Este equipo Que es el visitante Hablamos del Gerardo Barrios Descolgada sobre la derecha Kevin Gómez Va a buscar el acompañamiento Con el que acaba de ingresar Naum Portillo Ahí se para bien la defensa Veíamos a José Adolfo Miranda Que es el que mantiene Y retiene la número 5 Y la termina mandando Mandando al saque de Línea Al saque de manos Que va a favorecer Al Liberal de Quelepa La pelota la va a quedar Le va a quedar Según las indicaciones Siempre Al Liberal de Quelepa Las indicaciones Que estaba dando Luis Sosa Y vemos también A la gente De Gerardo Barrios Que está dando Instrucciones Sobre ese sector El trazo largo Van a buscar Acompañamiento La pelota Sigue naufragando Y en ese sector No sigue apareciendo De mejor manera Nadie Para los intereses Del equipo de Liberal De Quelepa Le cometen falta A William Torres Alegría Así la indicación Del principal Luis Sosa Y sobre 65 minutos Esto está 2 a 1 Y usted lo vive Las emociones De la segunda división Del fútbol profesional Salvadoreño Gracias por hacer Televisión con nosotros Esto es Televisión Oriental Canal 23 Y saludos especiales Por supuesto También a quienes Nos sintonizan A través de las Diferentes plataformas Digitales Facebook Youtube Y también en Twitter Ahí vemos el calentamiento De la gente de Liberal Se va a parar William Torres Es el que va a mandar La pelota al área En el área caliente El toque de cabeza La número 5 Va a quedar suelta Y viene en el rechazo La defensa Del equipo Del Gerardo Barrios Y se va a venir El tiro de esquina Tiro de esquina Que va a favorecer Siempre al local Al equipo de Liberal Así es Viendo aquí también Dentro de los sustitutos Un equipo De Liberal de Quelepa Que también tiene A Heraldo González Benavides Ese dorsal Número 20 Que podría quizás Ser el recambio Para el equipo de Liberal Que tiene Bueno, tiene a María Con Gregory Costly Y que se está arriesgando Se está arriesgando A quedarse con 10 jugadores Heraldo González Heraldo González Que también podría Venir a sustituir Al Foraño Por parte del equipo Del Jaguar de Piedra Vamos a esperar Que es O cuál es La decisión Que toma el profesor Abel Blanco Dentro del 11 Del equipo de Liberal Compañero ¿O será que se queda La asistencia? La asistencia por parte del equipo De Gerardo Barrios Al parecer el portero Se ha lesionado Se sintió tocado Después de esta jugada De este córnel Así que entra rápidamente La asistencia Bueno, recordar Pues que Las reglas del fútbol Dicen que el único jugador Que puede recibir asistencia Dentro del terreno de juego Es este El arquero En este caso Pues Jairo Rivas Está atendido En el terreno de juego Sobre el área que defiende Sobre ese sector Ahí pues En los 16.50 Va a recibir la asistencia Y momento también Que aprovecha Los jugadores Para rehidratarse un poco Este calor intenso La humedad Sabemos perfectamente Que contribuye Pues a que el calor Se vuelva más Más fuerte Más en este sector del país Donde el calorcito Es bastante agradable ¿Verdad? Ahí vemos también Bueno, veíamos la reiteración En pantalla De un choque Que fue entre la defensiva Y el arquero Del equipo De Gerardo Barrios Jairo Rivas Pero no hay ninguna intención Por parte del jugador Al momento del choque Vamos a esperar Que es lo que dice también El árbitro A la espera De que se pueda recuperar El arquero El dorsal Número 25 Del equipo De San Rafael Oriente Para poder seguir Dentro de este Encuentro No sé Espero que no Esté bajando Las revoluciones Un poco Al equipo Del liberal De Quelepa Que se ha visto Que ha tenido La oportunidad Ha tenido más El balón En estos Últimos 15 minutos Del terreno Del partido Y pues Espero que Bueno Que no sea tiempo Que esté haciendo El arquero Ahí lo vemos Un poco Doliente Ya se está recuperando Para poder seguir Disfrutando De este día Domingo Entre el equipo Del liberal De Quelepa Y el equipo De Gerardo Barrios En la jornada Número 7 De la segunda división Ya había saltado También al terreno De juego El arquero Suplente Hablamos de Edgar Guerrero En el equipo De Gerardo Barrios Pero ya se repone Jairo Rivas Que no sufrió Mayor desgaste Físico Y pues Creería yo Que más fue Para consumir Un poco de tiempo De manera táctica Pues recordemos Que ahorita El equipo Del liberal De Quelepa Está encendido Las revoluciones Las tiene al tope Y sobre el sector De la derecha Está atacando De mejor manera Ahí estábamos viendo El contacto Que estaba teniendo Este número 14 Hablamos de Andrés Álvarez En los palones Que está disputando El equipo Del liberal De Quelepa Ya la pelota Se pone en movimiento Va a llegar Este número 32 Moisés Juvenil Blanco Con la centralización La pelota va a quedar Suelta En el disparo En el fondo Jairo Rivas Se estaba atrapando De manera tácita La número 5 Le quedó Para los intereses Del equipo De Gerardo Barrios Que hasta el momento Se ha visto Un poco diezmado Ante los ataques Constantes Por parte del liberal De Quelepa Así es Ya casi son 70 minutos Un equipo Del Gerardo Barrios Que no ha tenido Mucho el balón Y que se ha quedado A esto Al contragolpe No tratando Bueno Tratando de quedarse Dentro de su terreno De juego Dentro de su parcela Evitando que el equipo Del liberal De Quelepa Se pueda dejar venir Y de esa forma Buscar el empate Hay un forcejeo Dentro del área Vamos a ver Que es lo que pita El árbitro Bueno Se marcó penalti Hay penalti Hay penal Penalti Cartulina A María Se la está agenciando El jugador Número seis Hablamos de Juan José Hernández Juan José Hernández Cometió la falta Y se va a venir El tiro de doce pasos A favor del Gerardo Barrios Vamos a ver Si producción Nos ayuda Con la repetición Veíamos Veíamos la arribada Por parte del equipo De Gerardo Barrios Ahí vemos El dorsal Número nueve Miguel Franco Del equipo De Gerardo Barrios Un forcejeo Que para mi parecer Era un cuerpo a cuerpo Pero el encargado Y el que imparte justicia Es Luis Alonso Y él dijo Pues es penal Bastante rigorista La decisión Por parte de Luis Sosa Igual como usted Lo apunta Mike En el terreno de juego Quien toma las decisiones Y quien manda Es el árbitro En este caso Luis Sosa Y va a llegar El que sufrió la falta Miguel Franco Con el número nueve A cobrar este tiro De doce pasos Que puede poner En ventaja Aún más Al equipo Del Gerardo Barrios Al equipo De San Rafael Orientes El equipo De la segunda división Que hasta el momento Es líder De la clasificación Y podría ampliar La ventaja En el marcador Va a llegar Con el número nueve Ya lo decíamos Miguel Franco Atención Ya se va a poner En movimiento La número cinco Franco con el cobro En el fondo Carlos Vargas Está alejando El peligro Y está ahogando El grito de gol Para el Gerardo Barrios Así es Era el tercer tanto Para el equipo De Gerardo Barrios Que no había tenido El balón En estos últimos Quince minutos Mas si Por la parte Del equipo de Liberal Pero en un contragolpe El equipo De Gerardo Barrios Dentro de ese forcejeo De Miguel Franco Con el dorsal Número seis Que además Se llevó la tarjeta amarilla Juan Hernández Del encargado De impartir justicia Luis Lazo Pero muy bien Vemos la reiteración Por parte Del dorsal Número nueve Del equipo Del Gerardo Barrios Muy atento Muy bien parado El arquero En estos momentos Por parte Del club deportivo Gerardo Barrios Va a entrar El dorsal Número quince Manfredi González Castellón Y va a salir El número Treinta y dos Ya ustedes Lo van a observar En pantalla También Emerson Con Josué Pais Ramos El juvenil Muy bien Brian Ahí están También los cambios Que se están haciendo Por parte Del equipo Del Gerardo Barrios Como lo menciono Están tratando De que no se les vaya El equipo Del liberal de Quelepa Sabiendo que ya Ha presentado Algunos embates Sabiendo que ya Ha tenido Algunas oportunidades Para poder poner El empate En el marcador Y el equipo Del Gerardo Barrios Pues un poco cabizbajo Sabiendo que acaban De perder La oportunidad De incrementar El marcador Y diera el tanto Que le diera La confianza En el partido Bueno ahí está La reiteración Pues abandona El partido Con el número Treinta y dos Emerson Pais E ingresa al partido Con el número Quince Manfredi González Ahí pues la información Gracias a la producción Y hasta el momento Pues el marcador Se mantiene Dos a uno Marcador que le sigue Dando la ventaja Al Gerardo Barrios Que comete Falta El liberal De Quelepa Sobre la humanidad Me parece Que el que estaba Recibiendo la falta Es el número ocho Manfredi Sosa En el equipo Del Gerardo Barrios Y la pelota Según Las indicaciones De Luis Alonso Le va a favorecer Siempre al visitante El equipo de Gerardo Barrios Cuando se va a venir Otro cambio Para el liberal De Quelepa Así es Brian Podemos ver en pantalla Que también el dorsal Número veinte Se prepara El juvenil Que mencionabas Brian Para entrar En este segundo tiempo José González Se prepara ya Para Exactamente El dorsal Número veinte José Heraldo González Benavides Es que va a entrar Justamente Por parte del equipo Del liberal De Quelepa Ahí va a salir El futbolista Erick Iván Padilla Subcapitán Y el número siete Este jugador Es el que Hacía énfasis Heraldo González Quien anteriormente Pues para el equipo Del liberal De Quelepa Salía De delantero Pero ahora Tal parece Bueno sí Tendría que ser Un segundo delantero Acompañando a Gregory Cosley Heraldo González Este dorsal Número veinte Del equipo Del liberal De Quelepa Vamos a ver Si este Heraldo González Puede contribuir Erick Padilla Se va al dorsal Número siete Y entra al dorsal Número veinte Heraldo González Esperando poder Contribuir En la causa Ofensiva Que tiene el equipo Del liberal Este Heraldo Que sí ha marcado goles Con el equipo Del jaguar de piedra Y que ahora pues Entra de recambio Bueno luego De la falla Del gol Por parte Del penalti Por parte De la gente De Gerardo Barrios Creería que va a servir Como un incentivo Para el liberal De Quelepa Para poder igualar El marcador Por lo menos Al cierre del partido Y buscar pues Irse con la ventaja Irse a buscar el tercero Pero falta mucho tiempo aún Para poder concluir De esa manera Y pues Gerardo Barrios Sigue controlando Las cosas Y como usted bien Lo apunta Mike En el contragolpe Se está volviendo Bastante insistente Y bastante peligroso El equipo visitante Hablamos del Gerardo Barrios En el control Del esférico Está apareciendo Este número 24 Luis Albarenga Quien se reportó Como cambio También Está controlando También este jugador William Torres Alegría Sobre el sector De la izquierda Se va a venir Una vez más El saque de banda La pelota va a llegar Hasta las manos Del arquero Jairo Rivas Que ya estaba resentido Por una falta Que le habían cometido Y este tipo de caídas También pueden seguirle afectando De hecho Ha seguido calentando Edgar Guerrero Que es el arquero Suplente En el equipo De Gerardo Barrios Porque Jairo Rivas No se ve del todo bien Así es Seguimos nuevamente Un equipo Del Gerardo Barrios Que sigue ganando El encuentro Dos goles a uno Pero Tal parece Que se ha quedado En su parcela Se ha quedado En su terreno Ya no se ve A un equipo Del Gerardo Barrios Que veíamos En el primer tiempo Ya no Es poco Lo que ha mencionado Aibon A Miguel Franco A Víctor Contreras Dentro de su narración Ya no se han mencionado A estos jugadores Creo que Van a dar tiempo Para que los jugadores También puedan hidratarse Exactamente El minuto Número 30 Para que también Los jugadores A pesar De esos 32 grados Centígrados Que se viven En el estadio Municipal De Quelepa El equipo Del Liberal Está tratando también De poner El empate En el marcador Y es por eso Que se ha mostrado Ya vimos otro cambio Entraba Heraldo González Tratando de contribuir A la ofensiva Del equipo De Caguara De Piedra Y por su parte Un equipo Del Gerardo Barrios Que lo menciono De forma reiterativa Se ha quedado Dentro de su terreno De juego Esperando simplemente El equipo Deliberal Bueno Momento Que aprovecha También para hidratarse La cuarteta arbitral En la segunda división Es bastante Seguido Que vemos Al sexo femenino Haciéndose partícipe En el caso De pues Los árbitros Ya sea En apoyo Al central O también Como árbitro principal Las referis También están dando Mucho de que hablar En segunda división El sexo femenino Por supuesto Haciéndose presente Tenemos ahí A la señora O señorita Más bien dicho En la medina Que es El apoyo También que está Teniendo Luis Sosa Junto a Alonso Barrera Y acordémonos Que el cuarto Administrativo Es bien Atan Sosa Quien está Distribuyendo También la información De los cambios Y por supuesto Los tiempos adicionales Vemos una vez más A Jairo Rivas El arquero Del equipo De Gerardo Barrios Resentido Mike Ya lo habíamos visto ¿No? La primera oportunidad Que se había Tenido ese choque Contra un defensor Del equipo Del liberal De Quelepa No quedó bien No quedó bien Y ahora se vuelve a doler El dorsal número 25 Jairo Rivas Del equipo De Gerardo Barrios Parece que ya Solventó el problema Y pues vuelve También nuevamente A su cabaña Así es Ya en la parte De complemento El marcador Se mantiene Dos a uno Y pues El equipo De Gerardo Barrios Hasta el momento Se ha quedado a eso A defender Y a buscar El contragolpe A buscar Aniquilar el partido Con un tercero Lamentablemente Las cosas no se le dieron En el último cobro De 12 pasos Lo falló El jugador Del equipo De Gerardo Barrios Que me parece Que era Manfredi Sosa El que terminó Tocando ese tiro De 12 pasos La pelota Le llegó A Jairo Rivas Este es el arquero Que aún se muestra Un poco tocado Y pues La pelota Le va a seguir favoreciendo Al visitante Al equipo De Gerardo Barrios Pero ya no De manera intensa Como en el primer tiempo Mike Así es Y a pesar de que El cambio Que hizo ya también Efraín Solano Tratando de De poner esa marca Y además La distribución Salía Emerson Pais El dorsal número 32 Y entraba el dorsal Número 15 Manfredi González Para tratar de recuperar Esa intensidad Que le veíamos En el primer tiempo Hay falta dentro Del centro del área Pero no dice nada El árbitro Siga jugando Focó bastante la falta Y hasta cierto punto Se le vio un poco De teatro Al jugador Me parece que era Elenilson Rosales El que estaba ahí Haciendo Esa jugada En la cual Le generó duda Pero igual Creería que fingió Un poco El árbitro No se dejó Impresionar No se dejó Comprar con esa jugada Y pues la pelota Le va a favorecer Siempre al liberal De que le payase E hizo efectivo El saque de manos William Alegría Era el último en tocar Estaba buscando acompañamiento Sobre el sector De la derecha Pero se para bien La defensa del equipo Del Gerardo Barrios Nos han dado un partido En esta parte de complemento Así un poco especulativo Para Gerardo Barrios Y el equipo de liberal De Quelepa Que se ha soltado adelante Pero las cosas No le siguen saliendo De mejor manera Así es Un equipo de liberal De Quelepa Que si es verdad Ha mantenido la posición Del balón Pero no ha podido Aprovechar Que la contundencia Como si lo hizo El equipo de Gerardo Barrios En el primer tiempo Tuvo las oportunidades Y las concluyó Un equipo de liberal De Quelepa Que tiene la posición Del balón Pero no encuentra Los espacios Un equipo de Gerardo Barrios Que no le da los espacios Para poder encontrar A sus delanteros Tanto a Gregory Cosley Como también a Luis Albarenga Que entraba En este segundo tiempo Lo vemos ahí Un partido muy trabado Un equipo de Gerardo Barrios Que tapa muy bien Los espacios Para el equipo de liberal Así es Está solo Gregory Cosley Peleando en la delantera Le llegan hasta dos Tres marcas Y pues lamentablemente Para los intereses De liberal De Quelepa Las cosas Siguen sin dársele De mejor manera Y en el contragolpe Una vez más El equipo de Gerardo Barrios Va a ir buscando el balón Pero la número cinco Le va a favorecer Al equipo De liberal Y ahí está William Torres Alegría En el trazo largo Va a buscar acompañamiento Allá está Cosley La pelota le va a quedar En el rechazo Ahí estaba apareciendo Carlos Ramírez El defensa del equipo Del Gerardo Barrios Que sigue controlando El esférico Va a llegar hacia atrás Una vez más Aquí está apareciendo También Jesús Contreras Está abriendo Sobre la izquierda Y vamos a ver Si va a buscar acompañamiento Sobre esa banda Ya se cae el jugador No indica nada Luis Alonso Y la pelota La retoma una vez más El equipo local Liberal De Quelepa La número cinco Va a llegar sin novedad Y va a venir El control del esférico Para el visitante El Gerardo Barrios Vamos a ver Que puede surgir De esta Viene el recorte Y ahora va a venir La pelota Bueno A Sector Que domina Y que controla La saga Y el equipo De Liberal De Quelepa Así es Brian Si nos pueden mencionar También Cómo está la banca Del equipo De Liberal De Quelepa Y cómo está también La banca Del equipo De Gerardo Barrios Cuidado con esa Va a venir La centralización La pelota queda Suelta El disparo Remate Remate La pelota Bueno Ya había invalidación Y hay cartulina María Brian Adelante Si cartulina María Por parte Del equipo Del Gerardo Barrios Justamente El futbolista Número 7 En esta jugada Pues se ganó La tarjeta Ahí ustedes La pudieron Observar Estamos hablando Del futbolista Kevin Gómez Perfecto Tal parecía Que parecía El segundo tanto Y el empate Ahí vemos La reiteración Queda un tanto De duda Bueno Tiro de esquina Por parte Del equipo De Liberal De Quelepa Rechazo Por parte De la defensa Nuevamente El remate Del equipo Jaguar de Piedra Buscando Un receptor Y pues nuevamente La defensa Del equipo De Gerardo Barrios Haciendo efectivo Bueno Aquí estaba tocando Miranda Con la centralización Y la pelota Le va a quedar Suelta Siempre Al equipo De Gerardo Barrios Se comete Otra falta Me parece Que el que Estaba recibiendo La falta Es Juan José Hernández Y se vino Cartulina María Ocho minutos Quedan del encuentro A través De nuestras redes sociales Que gusto Que usted Nos siga Escribiendo Saludos A Boris Martínez Por ahí Dice Costley Está jugando De regalado Dice Bueno Dice por ahí García Emely Saludos Para un cambio Por parte Del equipo Del Gerardo Barrios Justamente Va a salir Miguel Francisco Franco El futbolista Número 9 De este equipo Y va a entrar El número 12 Justamente Hugo René Acevedo René Acevedo Así que Vamos a ver Qué es lo que Se propone Seguramente Reforzar un poco El medio campo Bajar la intensidad En ataque Luego vemos Esta jugada Esta falta Muy dura Sobre Kevin Gómez Estaba Recibiendo la falta Y se va a venir Tarjeta María Otra tarjeta María El que la Sufre es Ya lo decíamos El jugador Que porta El número 7 Kevin Gómez En el equipo De Gerardo Barrios Y el amonestado Fue el número 35 En el equipo De Liberal De Quelepa Es el defensa Armando Rivera Por cierto Es uno de los juveniles En este equipo Ahí la repetición Vea cómo le estaba llegando Tocándole El dorsal Izquierdo Al jugador Que porta El número 7 Kevin Gómez Y la cartulina María Que se la está llevando Armando Rivera Bien puesta Por parte Del dorsal Número 35 Del equipo Perdón Del jugador Del equipo De Quelepa Llegó tarde Le hizo un quiebre De cintura Y pues no le quedó más Que poder votar O poder cometer la falta A ese jugador Ahí vemos La reiteración También De Hugo Acevedo Dorsal Número 12 Que entra Para el equipo De Gerardo Barrios Y sale el delantero Miguel Franco Hugo Acevedo Quien va Es posición por posición Lo que está haciendo El profesor Efraín Solano Tratando de De refrescar un tanto La delantera Del equipo De Gerardo Barrios Que lo habíamos mencionado Se había quedado Al contragolpe Ahora con esta sustitución Me imagino que va a buscar También volver a la intensidad Que había mostrado En el primer tiempo Bueno Creería que el técnico El equipo de Gerardo Barrios Efraín Solano Va a buscar Poner calma Al encuentro futbolístico Anotar el tercero Y pues cerrarse Por completo atrás Y evitar Al máximo La llegada Del liberal de Quelepa Atención con esta Llega Gerardo Barrios Se va en La centralización La pelota Se estrella en la barrera Y en segunda instancia Siempre le va a quedar Al equipo visitante Ahora con balón dominado Va a salir El liberal de Quelepa Se para Torres Alegría Va a venir el trazo largo Vamos a ver si va a buscar El acompañamiento Con Alexander Cosley La pelota De manera fácil Le llega Jairo Rivas Y ahí pues Dilata un poco el tiempo Sabe perfectamente Que están ganando Y solo quedan Cinco minutos Más lo que agrega El principal Luis Sosa Así es El profesor Pues Abel Blanco Ya hizo los respectivos Cambios Para poder Tratar de buscar El empate En el marcador Ya veíamos La entrada En el primer tiempo De William Alegría Y además Luis Albarenga El dorsal número 24 Para hacerle compañía También a Gregory Cosley Heraldo González Que se metería también Como un tercero delantero Esto tirando todo En la cara de alzador Por parte de Abel El entrenador de Quelepa Y por supuesto También Andrés Álvarez Dorsal número 14 Que sustituía Por la banda izquierda Vladimir Hernández Esto tratando de abrir Las bandas también Por parte del equipo Liberal de Quelepa Dos goles a uno Minuto número 86 Se juegan ya Los últimos minutos De este segundo tiempo Y por su parte Hasta el momento El equipo de Gerardo Barrios Llevándose los tres puntos Hasta San Rafael Oriente Bueno los tiempos Que ha dilatado Ahí Jairo Rivas Creería yo Que es lo que se va a compensar De dos a tres minutos La pelota La tiene en el control El liberal de Quelepa Aquí está William Alegría Ya ganó bien la defensa Se para ahí con todo El defensa Daniel Castro Para los intereses Del Gerardo Barrios Pero la terminó mandando Me parece Al saque de línea Va a llegar Torres Alegría Va a poner en circulación La número 5 Ya la está mandando Hasta el área caliente Ahí donde defiende El meta Jairo Rivas Que se ha mostrado Bastante resentido físicamente Se viene una falta fuerte Por parte del jugador Que porta el número 12 Hablamos de Hugo Acevedo Que por cierto Es uno de los que Ha ingresado en esta parte De complemento La falta Y me parece Que se lleva cartulina María Nos confirma Brian Sí justamente Tarjeta María Es lo que pudimos observar Ya luego le voy a confirmar El futbolista Al parecer era el número 6 Pero le voy a confirmar La información Perfecto Dorsal número 12 Hugo Acevedo Es el que se lleva La tarjeta amarilla Gracias a la producción Ahí que también Nos confirma Y pues Entrando va Y ya le dieron la bienvenida Bueno Posibilidad sobre la cabaña Que defiende Gerardo Barrios La posibilidad es Para el equipo Deliberal de Quelepa Sobre 87 minutos Casi 88 Centro al área Toque de cabeza La pelota al fondo Gol Gol Gregory Alexander Cosley pone el 2 a 2 Sobre 87 minutos Liberal de Quelepa Está igualando el marcador Apareció el extranjero El que tenía Tarjeta María El que muchos decían Que estaba jugando De gratis Gregory Cosley Aparece poniendo El 2 goles a 2 Frente al equipo De Gerardo Barrios Aparece marcando Su doblete Esto en el minuto Número 57 Por parte del equipo Deliberal de Quelepa Y ahora A falta de 3 minutos Para que terminara El encuentro Aparece Gregory Cosley Diciendo Aquí estoy yo Tranquilidad 2 a 2 Hasta el momento El resultado Repartiendo 12 puntos Bueno Lo que le decíamos Mike Amigos televidentes Gregory Alexander Cosley Se ha echado El equipo al hombro Y prácticamente El puso el primero Y hoy pone el segundo Igualando el marcador Sin duda alguna Un jugador De mucha casta Y a considerar Pues para los siguientes Partidos Para los equipos Que tengan de rival Para el equipo Para el Liberal de Quelepa Así es Ya habíamos visto Los cambios también Que había realizado El profesor Abel Blanco En compañía Con Luis Albarenga Dorsal número 24 Pero nuevamente Apareció Gregory Cosley El goleador Por parte del equipo Del Caguar de Piedra Poniendo el 2 goles a 2 Para el equipo De Quelepa Sabiendo Que en el primer En el primer tiempo Lo había dominado Completamente El equipo De Gerardo Barrios Y ahora en el segundo tiempo Pues era obligado ¿No? El equipo de Liberal de Quelepa Para poder buscar Ese empate En el marcador ¿Qué importante Fue esa tapada Que hizo el portero Del equipo de Liberal de Quelepa Si ese gol Hubiese sido concretizado? Tres goles a 1 Tres goles a 1 Y disfruta Y disfruta Y disfruta las emociones De la segunda división Del fútbol profesional salvadoreño Esto es el encuentro Este es el equipo El equipo del Platense También quedándose Con los 3 puntos Y el equipo Del Liberal de Quelepa Se reparte puntos También con el equipo De Gerardo Barrios Ahí vemos El último cambio Bueno Uno de los cambios Otro cambio más Por parte del equipo De Gerardo Barrios Así que vamos a ver Qué es lo que sucede Se le vino Cuesta abajo El partido ahora Para este equipo Así que Le toca a este Futbolista número 10 Pues tratar de cambiar Un poquito la historia Muy bien Se nos viene el cambio Entonces por parte Del equipo de Gerardo Barrios Si nos confirmas Por ahí Brian También cuántos minutos Va a agregar El cuarto árbitro Hay que mencionarlo Que no se perdió mucho No obstante Ahí las lesiones Que tuvo Jairo Rivas Los tiempos Que se perdieron Cuando él estuvo lesionado Estos son los que se van A agregar compañeros ¿Cuánto? Bueno creeríamos Cuatro minutos Cuatro minutos Bueno Ese era el tiempo prudencial En el que andaba Pues tres, cuatro minutos Lo que se iba a agregar Ahí está la confirmación Pues Abandona con el número 15 En el equipo de Gerardo Barrios Manfredi González E ingresa con el número 10 José Ventura Ventura Gracias Brian Por la información Y pues se va a acabar El partido En cuestión de tres minutos Ya lo decía Ahí nuestro compañero Se agregaron cuatro minutos A esta parte de complemento Ahí la confirmación La sustitución Así es También nos escribe por acá Wilmar Celaya Dice Cacahuatica 1 Aspirante 2 Dice Gracias Wilmar Celaya Por estarnos informando También De los demás partidos Los diferentes partidos También que se desarrollan De nuestra segunda división Se perdía la oportunidad El equipo de Gerardo Barrios Para incrementar el marcador En estos últimos minutos Se viene el contragolpe También por parte del equipo de Liberal Pero también atenta a la defensa Fuera de lugar Bueno y el equipo de Liberal De Quelepas Necesita 11 Gregory Cosley O 10 Si usted aquí así lo quiere ver Porque la entrega Y la garra que le ha puesto Este jugador Ha sido bastante destacada En este encuentro futbolístico Se la ha jugado No solo físicamente Se la ha jugado Se ha arriesgado De hecho Ya tenía cartulina amarilla Voy a buscar el choque Con otro jugador Del Gerardo Barrios Incluso Como usted lo señalaba Mike Está jugando De gratis Pues porque prácticamente Con la segunda Que le hubieran sacado La segunda amarilla Ya prácticamente Este jugador Hubiese abandonado El partido Y no hubiese amontado El segundo Para los intereses Del Liberal De Quelepas Así es Agradeciendo también Desde ya A todos Y cada uno de ustedes Amigos televidentes Que nos han acompañado Durante esta transmisión De la segunda división De nuestro futbol Entre el equipo Del Liberal De Quelepas Y el equipo Del Gerardo Barrios Y a todas las personas También que nos han escrito A través de nuestra plataforma En redes sociales García Emily Por acá Nelson Lara Susan Ariel Guirman Celaya Andy Yael Castro También a Gerson Colindre José Privados Y pues Todo Todo Todas las personas Que nos han estado escribiendo Una pregunta Dice José Privado Y ese William Torres Alegría Es el hijo Del que jugó En Águila Dice por ahí La pregunta Susan Ariel Dice Sigan jugando Ahí está también Todas las personas Que nos escriben A través de las diferentes Redes sociales Y se termina pues Compañeros Segundos agregados Y se hace presente La lluvia también En Quelepa Ya está cayendo Un poco de lluvia Brevemente Ya va a terminar El partido También se finaliza Con eso Se finaliza con eso En este partido Bueno Bueno la falta La falta la estaba recibiendo El jugador Que porta El número 32 Me parece En el equipo De liberal De Quelepa Moisés Blanco Y pues estaba Cobrando el tiro Libre Que fue hasta las manos Del arquero Jairo Rivas Que en este segundo tiempo Ha tenido mucha actividad Y le han anotado Dos en su cabaña Y su verdugo Ha sido El foráneo Gregory Alexander Cosley Quien ha puesto El marcador Tablas Dos a dos Como lo apuntábamos Momentos atrás Se va a cumplir Pues el tiempo Suplementario El tiempo adicional Y llega el liberal De Quelepa La centralización Vamos a ver Que puede surgir De esta El control del esférico Le va a quedar siempre Al Gerardo Barrios Tienen que alejar Totalmente el peligro Ya se comete falta Me parece que El que la estaba recibiendo Era Jesús Contrera El capitán Del equipo de Gerardo Barrios Se acabó el partido Mike Se acabó el partido Dos goles a dos Puntos repartidos Para los dos equipos Se queda entonces Con 14 puntos En el segundo lugar El equipo de Gerardo Barrios En tercer lugar El equipo de Liberal De Quelepa Con 13 puntos Parecía que el encuentro Se lo iba a llevar Al equipo de Gerardo Barrios Que en el primer tiempo Colocó esos dos tantos Esto a cargo De Alberto Contreras Y Víctor Contreras El primero en el minuto Número 5 Y el segundo En el minuto Número 19 Luego en el segundo tiempo Aparecería Quien Gregory Cosley Minuto número 57 Esto de penal Por parte del equipo De Liberal Y también El segundo tanto Aparecía con su doblete Nuevamente Cosley Minuto número 87 A falta de 3 minutos Para que terminara el encuentro Y haciendo énfasis También En la oportunidad Que perdía El dorsal Número 9 Miguel Franco Delantero del equipo De Gerardo Barrios No sé si errando O no sé si atajando El portero del equipo De Liberal De Quelepa Bueno y como ya usted Lo anotaba pues Ambos equipos suman El equipo de Gerardo Barrios Llega con 14 puntos Acumula Y el equipo de Liberal Suma 13 puntos Y se mantiene como líder El Platense En el grupo B La zona centro-oriente El equipo de Platense Suma 17 puntos Y ahí va detrás Pues el Gerardo Barrios Y el equipo de Liberal De Quelepa Que son estos dos cuadros Que usted ve en pantalla Los que han tenido actividad Y que en este partido Muy bueno por cierto Que nos han dado El marcador final Ha sido de 2 a 2 Vamos a esperar ahí La intervención De nuestro compañero Brian Fernando Que va a tener entrevistas Por supuesto De los que tuvieron participación Y las impresiones De estos jugadores Al cierre de este partido Así es Brian Vamos contigo Agradeciendo también Exactamente Un partido Un partido muy interesante De ida y vuelta Los dos equipos Propusieron bastante fútbol Bastante talento Pudimos observar Dentro del terreno de juego Así que Muchas gracias también A la gente Que estuvo en sintonía Tanto a través de su televisor Como a través De las diferentes plataformas Digitales Yo de esa manera Me despido compañeros Y muchas gracias Por todo lo que Las circunstancias Que se fueron dando Dentro del partido Vamos con ustedes Muy bien Ahí teníamos A Brian Fernando Que nos llevó Durante toda esta transmisión De la jornada número 7 De la segunda división De nuestro fútbol Entre el equipo De Liberal De Clepa Y el equipo De Gerardo Barrios Un punto que vale O que sabe victoria Por parte del equipo De Liberal Para Gerardo Barrios Es un punto de oro Pero cabe destacar Que para el Liberal También es muy importante Porque fue un resultado De riñón Para el equipo local Puesto que iban perdiendo Dos a cero Y no se veía Que futbolísticamente Las cosas se le dieran Pero como lo decíamos Durante la transmisión Hay un jugador Que destaca Hay un jugador Que hace la diferencia Y ese es el jugador Que porta el número 9 El foráneo Gregory Alexander Cosley Que anotó el primero Sobre el minuto 57 Y el segundo Sobre el minuto 87 Que por cierto Vamos a tener Las incidencias Al cierre de este partido Ahí pues el primero Que estaba anotando En el primer tiempo El jugador Jesús Contreras Estaba recibiendo De pierna derecha Ese golazo Que le salía Y que ponía En ventaja Al equipo visitante Y siempre pues Para los intereses Del equipo De Gerardo Barrios En el minuto 19 Iba a aparecer Víctor Contreras El número 26 Recibiendo la pelota De pierna izquierda Pum La manda al fondo Vamos a celebrarlo Y por supuesto Así terminaría El primer tiempo 2 a 0 Para el visitante 2 a 0 Para el equipo De Gerardo Barrios Así es La verdad Que en el primer tiempo Ya lo veníamos mencionando Todo el partido Los primeros 35 minutos Fue para un equipo De San Rafael Oriente Un equipo de Liberal de Quelepa Que no se encontraba Dentro del terreno de juego Algunos cambios Que comenzó a hacer El profesor Abel Blanco Que si le dieron resultado Ya en el segundo tiempo Un equipo de Liberal de Quelepa Que ya en el segundo tiempo Si se iba a ver La diferencia De los cambios Que había O los ajustes Que había realizado El profesor Abel Blanco Dentro del once inicial Estas eran Algunas de las aproximaciones Que en el primer tiempo El equipo de Liberal de Quelepa Tenía Llegaba Esporádicamente Por la banda derecha Con Gregory Cosley Llegaba esporádicamente También por la banda izquierda Con Cristian Girón Así era entonces El segundo tiempo Otras oportunidades También que iba a tener El equipo de Gerardo Barrios Pero que ahora El equipo de Gerardo Barrios Lo reiteramos Y mucho Se había quedado En su parcela Y terreno de juego Bueno El equipo de Gerardo Barrios En el primer tiempo Sabemos perfectamente Que dominó bastante El encuentro futbolístico La historia Fue totalmente diferente En la parte de complemento Y uno de los referentes Que marcó esa historia Es este jugador Es el número nueve Hablamos de Gregory Cosley Quien de penal Estaba resolviendo A favor de los intereses Del local A favor de Liberal De Quelepa Allí esa repetición De esa jugada Bastante polémica En el área Veíamos también Esta La que apuntábamos Por parte del foráneo Gregory Cosley Que estaba arriesgándose Sabía que tenía Cartulina María Y por llegar a controlar El balón Metió la pierna Demasiado fuerte Y pues se la jugó Y menos mal Que el árbitro No tomó la decisión De sacar la segunda Así es Si no en ese momento Pues el equipo de Liberal De Quelepa Se hubiese quedado Con diez jugadores Pero al final Gregory Cosley Siguió participando Con el equipo Del Jaguar de Piedra El equipo también Esta jugada Mike Esta que es el penalti Que cobraron a favor De Gerardo Barrios Fue bastante rigorista Como usted lo apuntaba Durante la transmisión El cuerpo a cuerpo El físico Se dio pues Y la falta A mi criterio Pues no existió así De manera tan Tan tácita Y pues lamentablemente La decisión Del árbitro Y pues el fútbol También hace justicia Y la estaba fallando El jugador Manfredi Sosa Para los intereses Del Gerardo Barrios Se iba a venir una vez más El ataque por parte Del equipo de Liberal La falta que estaba recibiendo Sobre la entrada Del área Este jugador Que es Gregory Cosley Pero antes veíamos También Ahí la falta Que estaba sufriendo Los intereses De Jairo Rivas De Jairo Rivas Es el arquero Que salió bastante Afectado físicamente En este encuentro El arquero De Gerardo Barrios Otra falta Que se iba a cometer Que se iba a cobrar A favor de los intereses De Gerardo Barrios La pelota Se iba a quedar Siempre para El equipo Visitante Ahí veíamos También Se dio Bastante Entrada fuerte Sobre este Segundo tiempo Y ahí pues La pelota Que iba a colocar En el fondo De la red Este jugador Gregory Alexander Cosley Recibiendo de cabeza Nada que hacer Para Jairo Rivas El arquero Del equipo Gerardo Barrios Muy bien Y de esa forma Pues gana Bueno empataba Mejor dicho Dos goles a dos El equipo Del liberal de Clepa El equipo De Gerardo Barrios Y como siempre Agradeciendo su sintonía A través de Televisión Oriental El Canal 23 Y por supuesto A todas las personas Que nos han escrito A través de nuestras redes sociales Eibon que gusto Narrar este día contigo Un placer caballero Acompañarle En este set Por supuesto Y para nosotros Ha sido un enorme gusto Estar con ustedes En esta transmisión Gracias por hacer televisión Junto a nosotros Y por supuesto Por estar en sintonía De la segunda división Del fútbol profesional Salvadoreño Así es Eibon Michael Barrera Nos despedimos Hasta la próxima En vivo Este domingo 22 de septiembre Desde el estadio municipal De Clepa Club Deportivo Liberal Recibe a Club Deportivo Gerardo Barrios A través de PBO Canal 23 A partir de las 3 de la tarde No te pierdas Todas las emociones De la Liga de Plata En vivo Por TVO Canal 23 Y todas las plataformas digitales Talvez en vivo Estar con nosotros Estar con nosotros De la Liga de Plata Y todas las plataformas digitales